¿Cómo están todos mis queridos estudiantes? El día de hoy vamos a ver un gran tema, ya que lo estudian en las universidades, que lo estudian todos los que estudian Derecho, que es bien importante, que es la filosofía del Derecho. Nos vamos a adentrar en los temas legales, de hecho mi persona es un estudiante de la carrera de Derecho, que ya está casi por sus últimos años, para culminar. Y es muy importante conocer todos estos detalles para que podamos aprender y podemos tener una gama más amplia de herramientas que nos van a ayudar en un futuro. Y aunque no crean, yo y mi persona y muchas personas nos metemos siempre en problemas, entonces qué mejor que saber de dónde viene esta excelente rama del Derecho, conocer, incluso en un futuro defendernos para poder estar de la mejor manera posible y hacer todo de la manera correcta. Entonces vamos a empezar con la primera parte y la segunda parte de filosofía del Derecho. Vamos a empezar primero con qué es la filosofía y qué es la filosofía del Derecho. Bueno, la filosofía por si acaso, ¿qué es la filosofía? se preguntarán. Incluso existe esto como carrera. La filosofía por si acaso es el estudio de preguntas fundamentales sobre la existencia, es el estudio sobre el conocimiento, es el estudio sobre la moral, es el estudio sobre la mente y es el estudio sobre el lenguaje. Cualquier área de conocimiento va a pasar por la filosofía, para saber cómo se hace, qué se hace, por qué se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que pasar por un razonamiento crítico y por una reflexión lógica a través de diferentes ramas que existen dentro de la filosofía misma, como la metafísica, la epistemología, la ética, la estética, la filosofía, etcétera. Entonces, es la manera de comprender el mundo, de saber por qué, es ese razonamiento crítico para entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, en el caso de la estética, ¿por qué se califica la belleza? ¿Qué es lo bello? ¿Cómo lo interpretamos lo bello? ¿Por qué va variando de país en país, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Sería un ejemplo, ¿no? Eso es la filosofía, ¿no? Y ahora, vamos adelante. ¿De dónde viene esta palabra filosofía, no? Proviene del griego, ya, filosofía, filosofía, que se compone de dos partes, que es filos, que significa amigo y amor, y sofía, que significa sabiduría. En la antigüedad se decía que la filosofía era el amor al conocimiento, el amor al entender, el amor a la sabiduría, ¿no? Eso se puede entender, ¿no? Y bueno, es lo que se refleja con los antiguos filósofos. De hecho, si no fueran los filósofos de la antigüedad, sea en Roma, sea en Grecia o en cualquier lugar, no se hubiera creado como es en la actualidad las leyes, las normas, no se hubiera hecho el estado, no se hubiera hecho nada. Esa es la verdad, ¿no? Han habido pensadores que han dado los marcos, los preceptos, para que nos podamos desarrollar en la actualidad. Bueno, eso lo vamos a ver también después en otro curso, que se llama teoría del estado, para ver cómo se crea el estado, los pensadores, los movimientos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. También economía política, ¿no? Acá hay unas definiciones de algunos filósofos bastante conocidos. Por ejemplo, tenemos a Sócrates, que dice que la filosofía es el arte de vivir bien, ¿no? La filosofía para Sócrates era el arte de buscar la verdad, de buscar la virtud a través del diálogo y la reflexión. Ahora tenemos otro contemporáneo, Platón, por ejemplo, que la filosofía es la búsqueda del conocimiento que es de lo real. ¿Qué es el conocimiento? Vamos a ver más adelante un poco de la teoría del conocimiento, pero ¿qué es el conocimiento? Eso es lo que hay que pensar, ¿no? ¿Qué es el conocimiento real? ¿Qué son las creencias reales? ¿Qué es lo real? Esto también introducciona el derecho para entender y qué es lo real para algunas sociedades, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro país, Bolivia, existen algunas leyes para la mayoría de edad, pero va variando de país en país. En algunos países sigue siendo la mayoría de edad 21 años, en nuestro país es 18 años. ¿Por qué? No, esa es una realidad de un país, la realidad de otro país, ahí está, ahí va entrando lo que sería esto de la filosofía del derecho, ¿no? Según Aristóteles, la filosofía es la ciencia de las causas y principios, ¿no? Es la manera de investigar y comprender de dónde nace la naturaleza lógica del mundo, de dónde nace, ¿ok? Según René Descartes, la filosofía es el método para establecer la verdad, no es busca la verdad, busca la verdad de las cosas y aunque es bastante interesante entender esto porque a nivel mundial tenemos diferentes marcos legales, cada país tiene su marco legal, las leyes pueden variar de país en país, tenemos por ejemplo, por si acaso el mundo se divide en dos tipos de derecho, el derecho romano, el derecho anglosajón, existen otros tipos de derecho también pero entre los más conocidos, ¿no? Entonces esas diferencias que hay, ¿por qué en Estados Unidos es diferente en un estado federado? ¿Por qué en Estados Unidos es un estado federado, no? Que son varios estados que se unen, ¿no? Mientras tanto en otros países no son así, son estados unitarios, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, un cachito antes de eso, ¿no? ¿Qué es el estado federado, estado unitario? Estado unitario que tiene una sola norma y de ahí se desprenden las demás normas y hay que obedecerlas, ¿no? Pero en los estados federados cada estadito puede crear, ¿no? Su propia ley, claro, se sostiene bajo una misma constitución o algún marco, sin embargo, cada estado puede ir variando sus leyes, ¿no? Es unas diferencias que hay a nivel mundial. Según Emanuel Kant, ¿qué es la filosofía? Es el esfuerzo por entender los límites y las posibilidades de la razón, ¿no? ¿Por qué en algunos países estará bien, ¿no? Que digamos, no sé, queremos el patriarcado, ¿no? Que el padre, los varones, perdón, dominan a la mujer, ¿no? Incluso le puedes pegar en algunos países musulmanes que digamos están sometidos al varón, ¿no? Y también el matriarcado que hay, parece que también la mujer somete al varón, es bastante interesante. Todo eso estudiamos en el, en, en, bueno, en filosofía del derecho. Según Nietzsche, este es un excelente filósofo, ¿no? Eh, la filosofía es la interpretación de la vida. Semón, Simón, Béodobo, la filosofía es el compromiso con la libertad y la justicia. De hecho, existe un libro que se llama el contrato social, que eso también lo vemos en teoría del estado, que también tiene hartas cosas de filosofía, que es el contrato social. Ah, bueno, vamos a avanzar de diapositivo ahorita. El contrato social, así en resumidas cuentas, porque es un libro, ya ahorita no lo tengo en la mano, ahí atrás está mi biblioteca, es que las personas sacrifican algunas de sus libertades por el bien común. Eso es el contrato social, ¿me entienden? Es para, yo sacrifico, no sé, eh, algunos, algunas libertades mías para poder vivir en comunidad, para respetar los derechos del otro, para, y eso es el contrato social, para que me enteran de manera más sencilla, ¿no? Ok, continuamos. ¿Cuál es el objeto de estudio, eh, de conocer esto del conocimiento humano, eh, y demás, ¿no? Bueno, en, en la filosofía se divide en varias áreas, y hay que conocerlas. Como les he dicho, por ejemplo, tenemos la ontología, que es la ontología, es el estudio del ser y de la realidad. Eh, son las típicas preguntas que todos nos hemos hecho, ¿no? En la soledad, en tu cuarto, en lo que tú quieras, ¿qué hago acá? ¿Qué es la existencia? ¿Y por qué existen las cosas, no? Y de ahí en la ontología nacen muchas áreas más, las típicas preguntas que hemos tenido todos, ¿no? Eh, la epistemología, ese es el análisis del conocimiento, su naturaleza, sus fuentes, sus límites, qué podemos conocer, qué sabemos conocer, qué no hemos podido conocer, pero existen. Ah, interesante, ¿no? Por ejemplo, eh, es, es analizar, analizar hasta dónde nuestro cerebro humano puede captar el conocimiento, hasta dónde y cómo lo podemos demostrar y qué límites hay. Eh, esto también se une con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, también si sabrán, eh, nuestra vista. Nosotros vemos, por si acaso, el color no está en la luz, es un ejemplo, os voy a dar, ¿ya? El color no está en la luz, perdón, el color no está en los objetos, estoy equivocando, el color no está en los objetos, sino está en la luz. La luz tiene los colores del arco iris, pero se, se lanza sobre el objeto y es lo que capta nuestro ojo, nuestra iris, ¿no? Pero hay una pregunta, ¿no? ¿Qué color? ¿Estamos captando todos los colores que existen? ¿O hay colores que no existen? ¿O en algún lado del mundo habrá gente que ciertos colores, digamos el naranja, no lo puede captar su vista o lo llama diferente? Ah, entonces, ¿hasta dónde alcanza ese conocimiento? De hecho, se ha demostrado que en algunas tribus africanas hay mucha gente que el color naranja y el azul lo ven del mismo color. O sea, dicen es azul y es azul, pero es, tú lo ves naranja y azul y ellos ven azul azul. Es absurdo, ¿no? Pero existe eso, ¿no? Y eso también estudia la epistemología dentro de la filosofía. La ética. La ética es la reflexión sobre los principios morales y la conducta humana. ¿Qué es lo bueno para vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué relaciones debemos tener? La moral se ha basado, bueno, la ética se ha basado mucho tiempo en la antigüedad por la religión. Si no hubiera todo esto que estamos viendo acá, el ser humano no hubiera podido convivir como tal. Para eso es la ética. ¿Qué principios morales y de conducta humana debemos tener? Las antiguas sociedades se han manejado así. Y después, bueno, cuando ya hemos ido avanzando a través del tiempo, en Roma, y mucho antes de Roma, el código Amurabi, que digamos que es uno de los primeros códigos, lo hemos plasmado en texto, en un documento, diciendo así tenemos que vivir, ¿no? Entonces existe eso. Entonces, para eso de ahí nacen, ¿no? Las leyes, la ética, ¿no? ¿Qué daños me causa? No sé si yo a algún rato mato a alguien, pero que también hay que saber qué razones ha habido. Por ahí era por defensa propia, entonces no ha querido matarlo sin quererlo hecho. O tal vez ha sido con ganas. ¿Qué pena tiene que tener eso? ¿Cómo está visto, no? Lo ha matado por defenderse, entonces está bien. O lo ha matado porque lo iba a matar, o iba a matar a su familiar. Ah, ahí está. Vamos viendo, ¿no? Conceptos éticos y morales. ¿Cómo se va viendo esas cosas? De hecho, en la Biblia, por ejemplo, vemos muchas de esas cosas. Tienen que leer el sagrado libro, amado sagrado libro, acá lo tengo. En la Biblia se ve, por ejemplo, el mismo, los primeros libros, Levítico, Números y demás, da todo un ordenamiento jurídico, todo establece las normas de cómo vivían en ese tiempo, ¿no? Y ahí también había que, bueno, no me acuerdo exactamente, pero lo que sí me acuerdo es lo que decía, que a veces había ciudades que se alzaban, donde tenían que ir a refugiarse, algunos judíos que mataban a otro, tal vez sin querer, sin la intención de matar, tal vez al protegerse, para protegerse en esas ciudades de la venganza de la familia de ese que han asesinado. Eso existía desde la antigüedad. Y fíjense, ahí va la defensa propia. Tal vez no era mi intención matarle, como les he dicho, ¿no? Sino por protegerme he tenido que recurrir a tal vez una lesión muy grave o incluso al, sin querer a eliminarlo. Voy a disminuir un poco de palabras porque este YouTube te censura de todo y de nada, por más que lo estemos estudiando, ¿no? Ok, ¿qué más? Tenemos la estética. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la experiencia? ¿Cómo se va a calificar esto a través de la sociedad? ¿Qué es lo bello? ¿No? Aparte de mí, ¿qué es lo bello? Aparte de ustedes, ¿qué es lo bello? ¿Me entienden? ¿Cómo se califica la belleza? Como en algunas comunidades, bueno, en la actualidad, digamos, las personas esbeltas, bien formadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vamos a ver, ¿no? Porque en otras comunidades las personas un poco más gorditas son más bellas. Eso va variando. ¿Por qué acá yo soy latinoamericano? Estoy acá en Bolivia. ¿Y por qué yo, diríamos, morenito? Normal ya hay muchos morenos en la calle. Pero si voy a Rusia, ¿por qué yo sería algo más novedoso allá? Y allá todos son blanquitos, choquitos, choquitas, ¿no? Entonces, ese contraste, la estética, ¿cómo se califica? ¿No? ¿Qué más? La lógica. Este es el análisis, ese es el razonamiento, la argumentación que tiene que haber a través de alguna hipótesis o alguna investigación, ¿no? ¿Cómo llegamos a la concepción de algo? Y la filosofía política, ahí vamos relacionándonos ya más con el derecho, ¿ya? Es el examen de las organizaciones sociales y de la justicia de poder. Los gobiernos, la política, tienen algunas ideas, ideologías, ¿no? Muchos lo dividen en capitalismo, socialismo o comunismo, ¿no? Esas ideologías, ¿hasta qué punto están bien? ¿Hasta qué punto son apliclaves? ¿Hasta qué puntos no lo son? ¿Hasta qué punto? ¿En qué épocas funcionabas? ¿Y en qué épocas no? ¿Va a evolucionar? ¿Va a cambiar? Y sí, todo cambia, esa es la verdad, ¿no? Continuemos. La filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que ocupa el estudio de todos estos conceptos y principios fundamentales del derecho y la justicia. Se habrán preguntado, ¿qué será la justicia? Eso también lo vamos a ver, ¿no? Explora todas las cuestiones para cómo funciona la sociedad. El ser humano necesita reglamentos, normas para vivir, sino no habría algún ordenamiento. Y donde sea que tú veas, vas a ver ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en esta casa donde yo estoy parado, tienes reglamentos, ¿no? Hay que ir a registrar a la alcaldía, hay que ir a registrar derechos reales. ¿Por qué hay que hacerlo? De ahí nace la filosofía del derecho. Tienes que registrarte para que tengas un documento que diga, ya que tú es, que vives ahí, o bueno, tal vez un, ya tal vez no es mi casa, digamos, soy inquilino. Ahí tienes que tener un contrato de que se te está alquilando, ya para que veas que se te está alquilando un bien, ¿ok? Y tienes ciertas responsabilidades con ese bien, no dañarlo, mantenerlo limpio, tener cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. No pagar cierta cantidad de mes, si te atrasas hay un aumento, ahí está, ahí vamos definiendo, definiendo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del derecho? Eso es lo que piensa la filosofía del derecho. ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de reglas, es un conjunto de normas. ¿Cómo se ha construido? ¿Qué es esa construcción social que varía de país en país? ¿Y cómo es en nuestro país? Ya, también hay que ver qué es la justicia. Muchos piden justicia, justicia, justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Existen teorías de la justicia? ¿Existen diferentes tipos de justicia? ¿No? Como justicia distributiva o retributiva. Ah, entonces vamos pensando, ¿no? Y vamos viendo cuáles vamos a aplicar. De hecho, la filosofía del derecho nace para que haya debate, para que haya debate, para que nosotros podamos crear las normas, ¿no? Hay un debate, para que haya y realmente veamos qué tipo de justicia vamos a aplicar, o vamos a hacer un mix de las dos. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la relación también entre el derecho y la moral. ¿Qué derecho debe reflejar la moralidad? ¿Qué es la moralidad? ¿Qué son leyes injustas? ¿Qué son leyes justas? También para la interpretación del derecho. Para eso nos sirve. ¿Y a qué debe interpretarse con las leyes? Las leyes, las normas escritas, por si acaso, las normas escritas, ¿qué interpretación tienen que tener? Porque solo son normas escritas. Nosotros interpretamos lo que es la ley, ¿no? Y cómo se va a interpretar. Y eso es lo que se hace cuando vas a un juicio, cuando hay algo así, ¿no? En cualquier tema, sea civil, penal, familiar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a interpretar, no? ¿Cómo lo vamos a tomar y qué vamos a aplicar en el uso de la ley? ¿Qué más? Los derechos humanos. Por si acaso ha habido la Comisión de Derechos Humanos, donde existen los derechos humanos que protegen a todas las personas, bueno, diría a nivel mundial, ¿no? Los países están sometidos a estos derechos humanos y estos derechos humanos están presentes en el derecho internacional, que es el derecho internacional, el derecho a las normas que superan, bueno, transgreden toda frontera y deben ser fijos, ¿no? Como derecho a la libertad, a la no explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un curso especialmente también de derechos humanos, va a ser igual de largo que este, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué derechos debemos proteger? ¿Qué derecho debemos agregar? ¿Qué le debemos agregar a estas normas, no? ¿Qué más? Funciones del derecho. ¿Cuál es el papel derecho en la sociedad? ¿Qué conductas que resuelve, no? En la filosofía del derecho se trata de buscar todos estos marcos para que podamos crear un mejor sistema legal. Los sistemas legales no es que se han terminado, no, siguen evolucionando. Como cualquier carrera, como cualquier área, sea ingeniería, licenciatura, lo que sea, siguen creciendo, siguen evolucionando y más aún con la inteligencia artificial. Por ejemplo, una filosofía del derecho entraría las nuevas tecnologías en la globalización, en la robótica. ¿Está bien que un robot tome decisiones? Porque ya van a, están sacando, con esto que ha salido de Tesla, ya están sacando jueces, robots que van a ser jueces, que van a decidir penas, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Imagínate, ¿eso es ético, eso es legal? ¿Tendrá un razonamiento realmente el robot crítico o sacará datos al azar? ¿Ese robot será, tendrá bases, podrá ser corrompido por hackeo? Ajá, ¿no? Entonces hay que ver todo esto, todo eso ve la filosofía del derecho, ¿no? Va cambiando con el tiempo, va evolucionando con el tiempo, por eso tenemos que verlo. Ahora, ¿qué división tiene la filosofía? Tenemos que ver la filosofía, la teórica y la filosofía práctica, ¿no? En la filosofía teórica se centra en la compresión y explicación de conceptos abstractos. Ahí tenemos la metafísica, ¿qué es la metafísica? Lo que estudia más allá del cuerpo, estudia la naturaleza, la realidad del ser y muchos también lo han relacionado con temas espirituales o religiosos, repito, separado los dos, por si acaso, ya, más allá del cuerpo, ¿ok? ¿Qué más? Epistemología, el conocimiento, lógica, dar estructura a todo el razonamiento, filosofía de la mente, explora la mente y la conciencia. Y hay grandes preguntas ahí que están dentro de la psicología. ¿La conciencia está dentro de nosotros o fuera? ¿Habrá una conciencia global o no? ¿No? Y bueno, algunos investigadores como Freud han descubierto su consciente colectivo, que hay una conciencia colectiva que compartimos entre seres humanos, ¿no? Interesante. Algo invisible, pero que existe. ¡Wow! ¿No? Entonces, ahí está, ahí vamos viendo, ¿no? Y ahí está esa conciencia colectiva que nos une entre seres humanos, que nos une entre seres humanos y hace que tengamos interrelaciones, ¿no? Nos relacionamos entre nosotros, nos casemos, vendamos bienes, compremos bienes, me compre yo acá en la tienda del frente, etcétera, 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 ¿no? Ok. Entonces, para eso nos sirve la filosofía teórica, para ayudarnos a entender el mundo y todas las ideas, para que se apliquen, para que se apliquen, ¿no? Todas esas preguntas que hemos visto. La filosofía práctica, esta se enfoca en la acción y en la ética y en los principios filosóficos de la vida diaria, como les he dicho, la ética y la moral. Antes se basaban en esto, se basaban completamente en esto, ¿no? La ética y la moral, como les he dicho, los principios morales de la conducta humana, filosofía política y del derecho. Analiza todas las cuestiones sobre la justicia y la organización social y también todo sobre lo que serían los partidos políticos, ¿no? Está el derecho y, bueno, está relacionado full con la teoría del Estado y está relacionado con las ciencias políticas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer todo eso para poder entender y también saben por qué es tan importante aprender el derecho para saber dónde vivimos. El contrato social existe. Hay algunas cosas que sabemos ya de antemano, pero hay otras cosas que no. Y ahí es donde metemos la patita algún día y, bueno, uno nunca sabe todo, pero como decía Aristóteles, el único mal es la ignorancia, ¿no? Y el único bien es el conocimiento y esa es la verdad. No hay de otra, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos metido la pata por no conocer algo, no? Ya, ¿qué más? Tenemos la estética. Y, bueno, ya hemos visto que es cómo se considera la belleza, el arte y demás, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? ¿Cuáles son las escuelas filosóficas del derecho? Se preguntarán. Han existido muchas escuelas en la antigüedad. Como les he dicho, nosotros, nosotros los seres humanos somos el resultado de años y años y años y años de poblaciones que han existido antes que nosotros, ¿no? Antes, desde la época de las cavernas. Ay, Andrés, yo creo en Dios, no creo en que seamos monos, no me importa. Igual, por más de que hayan sido así un manito sin pelo, sin nada, igual has empezado una caverna. No existían edificios, no existía nada, ¿me entienden? Entonces han ido formando los grupos, las tribus, luego las poblaciones y demás, luego las ciudades, los imperios y ahora lo que estamos, ¿no? En los estados y demás en los países, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde nace? Bueno, hay filosofía antigua y oriental. Estas son entre algunas de las más antiguas, donde tratan de buscar la verdad. Siempre los seres humanos nos hemos preguntado, ¿qué hacemos acá? ¿El cosmos? ¿Cómo era el planeta? ¿Cómo es el planeta? Mucha gente desde la antigüedad, ¿no? El planeta donde vivimos es el único que tiene vida o no. Entonces hay full preguntas. Esa es la antigua y oriental. Se han empezado a hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué hablamos diferente también, no? ¿Por qué existen varios idiomas? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la filosofía hebrea. Acá hay una filosofía que nace ya con un tema más teológico, más religioso, vamos a decir, ¿no? Más espiritual en su ideología que es la relación entre Dios y el ser humano, ¿no? Y está basado en los, bueno, en varios textos sagrados que tienen los mismos hebreos, ¿no? Como el tarot, el talmud, no el tarot, que igual le gusta mucho la cultura hebrea judío, ¿ya? Pero ustedes sabrán, bueno, ¿no? El antiguo testamento, ¿no? Ahora tenemos la filosofía india. También que incluyen diferentes colorentes como el hinduismo. Como sabrán, la India es un sector que está en el lado oriental, de ahí de China y abajito, ya que tiene una población gigante y su religión se basa en diferentes dioses. Toda esa filosofía como influido en ellos, ¿me entienden? Por ejemplo, tenemos ahí, miren, que ellos creen mucho en la reencarnación. Eso de que ellos creen en la reencarnación, ¿cómo afecta en su tema legal? ¿Cómo afecta en las relaciones entre ellos, ¿me entienden? Entonces, ahí va, ahí va, ahí va la filosofía del derecho. Lo mismo en el budismo, ¿no? Bueno, este es un, está fundado por Buda, se senta en la compresión del sufrimiento, la superación a través de la práctica de la medicación, la ética, ¿cómo está esta religión, que bueno, se considera a nivel mundial, o este modo de vida, que a veces no lo consideran tampoco religión, o un camino espiritual, ¿cómo afecta? Hay muchas personas en el mundo que son budistas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta sus relaciones, no? Y cómo ellos enseñan y cómo también afectan a nivel mundial. Continuamos, tenemos la filosofía china, ahí tenemos tradiciones como el confucionismo, que busca la moralidad y la ética social, y también tenemos el taoísmo, ya que Tao significa el camino, y cómo ambos se sienten en la vida virtuosa y conexión del universo, ¿no? Ustedes han visto en el taoísmo, ¿no? El yin y el yang, ¿no? El simbolito donde hay un negrito, un blanquito, y dentro del negrito hay un blanquito, y dentro del blanquito hay un negrito, ¿no? Eso significa lo bueno en lo malo, lo malo en lo bueno, y eso es la verdad, ¿cómo tienen que existir? Hay también una explicación ahí de cómo existen los dos polos, cómo existe lo bueno y lo malo, es como, y yo creo mucho en eso, ¿no? Y eso nos afecta en la vida, por si acaso, ¿no? Las guerras son malas, sí son malas, pero ¿qué parte buena hay en la guerra? Desarrollo económico, crecimiento de la población, despertar de la población para no buscar salidas alternativas a la guerra, porque antes todo era guerra, antes todo era guerra, la verdad, en la actualidad vivimos mil veces mejor, no digo que no haya guerra, por si acaso, pero si lo comparamos como antes era mil veces mejor, no había ni siquiera guerrita, había batallas, yo vivía acá, digamos, piensen que esta es mi cueva, acá con piedritas, y además abajo vivía otro cuate en su cueva, digamos, ¿no? Si yo iba a su cueva o me acercaba cerca él, o era una de dos, o me hacía escapar o nos peleábamos, y nos tenemos que matar, así era antes, pero luego han habido, han habido más contratos, ¿no? Sociales, vamos a decir, ¿no? Ha habido una relación entre nosotros, ya no nos mataremos, tú qué haces, yo qué hago, intercambiaremos, ahí nace el trueque, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí está, ¿ves? A través de lo malo hemos encontrado algo bueno, antes nos matábamos, pero después hemos buscado, en vez de matarnos, hemos buscado algo en común, ¿entienden? Lo malo trae lo bueno a filosofía china, y muy interesante. Filosofía persa, ya por ser de dos, por acá tenemos a la trusta, es igual, hablamos igual de la dualidad, como les he dicho, del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, ¿ya? Y esto es igual, muy interesante, muy interesante, que bueno, lo vamos a ver en otros temas de desarrollo personal y psicología, pero cómo se une igual acá, ¿no? Y cómo afecta a los pensadores de ese lugar, y cómo de ese lugar afectan a todo el mundo. Filosofía egipcia, mitos basados en la religión, en dioses, en la moralidad, qué es lo que pasa después de la muerte, el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. La filosofía griega, uff, de las que más ha influenciado a nivel mundial, no especialmente en el derecho romano, porque Grecia se ha sometido a Roma después, ya se considera ahí fundamental para la filosofía occidental, ¿no? Y ahí tenemos los típicos que ya conocemos, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí ya se iban preguntando cómo tenía que ser la manera de gobernar, si tenemos que ser gobernados, tiene que haber justicia, qué es la justicia, qué es la ética, y cómo hemos llegado a esos términos, qué es el pensamiento crítico, existe Dios, no existe Dios, por qué existimos nosotros, por qué no debíamos existir, por qué existen los animales, uff, uff, de ahí se desprende muchas, muchas cosas, ¿no? Filosofía romana, por si acaso, como les he dicho, a nivel mundial el derecho está dividido en dos, está dividido en muchos más, pero los dos más principales, más conocidos, son el derecho romano y el derecho anglosajón, también llamado derecho romano y derecho inglés, ¿no? El derecho romano nace en Roma, ustedes ya conocen esa historia, ¿no? Que Roma se divide en dos y bla, 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 pero eso ha afectado a nivel mundial y muchos países que han sido después, que han nacido de eso España y demás, que han conquistado Latinoamérica, estamos bajo el derecho romano, y ahí el derecho inglés nace en Inglaterra, y ahí de ahí lo transportan a Estados Unidos, y de ahí se basa el derecho anglosajón o inglés, que también tiene sus variaciones, y aunque no crean, ambos se afectan entre sí, ambos sacan lo mejor de sí, pero sigue habiendo notables diferencias, ¿no? Entonces, ahí entra también la filosofía romana, como les he dicho, ¿no? En la aplicación de la filosofía griega en la vida práctica, y ahí nacen bastantes escuelas, los estoicos, los epicúreos, que ellos han abordado temas sobre la ética, la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos, ¿ya? Hay que conocer la filosofía griega, como les he dicho, entre las más importantes, todas son importantes, todas son, ¿no? Y si nos enfocamos en toditas, uff, tardemos mil años, pero ¿por qué es importante? Especialmente resaltamos la filosofía griega, ¿ya? Porque ha tenido diferentes escuelas que nos han ayudado a desarrollar el pensamiento crítico en la actualidad, ahí tenemos la escuela jónica, ya, ahí tenemos bastantes filósofos conocidos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, y ahí, ¿cuál es su característica de este? Están encargado en la jónica en enfocarse en la naturaleza y el cosmos, buscado un principio unificador, donde todos somos uno, pero a la vez estamos separados. Interesante la escuela jónica, ¿no? De hecho, esto, ah, ¿esto qué tiene que ver con derecho? Existen estados unitarios, donde todos nos sometemos bajo una sola constitución, hay ideas que también se han sacado de ahí. ¿Qué naturaleza tiene el ser humano? Bueno, nuestro país, por ejemplo, es un país plurinacional, así nos llamamos ahora, ¿no? Estado plurinacional de Bolivia. ¿Cómo hemos llegado a eso? ¿Me entienden? Las 36 étnicas que han sacado. Ok, escuela pitagórica, ya su fundador ha sido Pitágoras, y éste ha comunizado la matemática, el misticismo y la filosofía. Hay que crear la armonía y relación entre números. Nunca se han preguntado qué son los números. Los números no, entre paréntesis, son una interpretación, son un, son una idea, ¿no? Un número no tiene una forma física definida como tal, sino se utiliza para definir las cosas. Tenemos un vaso, una computadora, etcétera, etcétera. Las sumas, las restas igual, ¿no? Entonces es bastante interesante la escuela pitagórica. Tenemos la escuela sofista, ahí tenemos a otros filósofos destacados, a Pitágoras, a Gorgias, que se centraban en la retórica y el conocimiento y la moral. La retórica para saber explicar y saber qué explicar, también a través del conocimiento y a través de, bueno, la típica oratoria, ¿no? Que antes, bueno, lo decían un poco más retórica. Tenemos la escuela de Atenas, por si acaso, Atenas. ¿Qué es la escuela de Atenas? Ahí tenemos allá a los famosísimos, al Sócrates, al Platón, a Aristóteles, ¿no? ¿Y qué dicen estos? Que se han enfocado en las cuestiones éticas de la vida, epistemológicas y metafísicas. Y ahí nacen las maneras de cómo gobernar, porque gobernar, deberíamos ser gobernados, no deberíamos ser gobernados. ¿Qué respetos tengo que tener con mi, con los otros, con las otras personas que vivo? ¿Qué derechos no? ¿Qué derechos ellos no me podrían imponer? Etcétera, 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 etcétera. Ahí nacen, ¿no? También tenemos los cínicos, ya que ahí tenemos el diógenes de Sinope, que estos dicen, estos criticaban las normas sociales, y ahí promovieron una vida un poco más simple, ya estos desafiaban, ¿no? Porque obviamente las normas sociales, y vamos a verlo también en teoría del Estado, en otro curso, que someten a la sociedad, someten, y ahí el contrato social, como les he dicho, en algunas libertades mías tengo que, tengo que eliminarlas entre paréntesis para vivir en una sociedad, ¿no? Que está bien visto, que no está bien visto. Continuamos. Tenemos los estoicos, ¡uh! Como me encantan estos, y de estos voy a hablar después en otro video. Los estoicos son, se enfatizaban en la razón y en la aceptación del destino, ¿no? Muchos dicen, ah, que te dé igual todo, así lo toman muchos que estudian a los estoicos, no, no es así. Ellos aceptaban, pero también iban a la razón, que digamos, no sé, se moría tu hijo, ya, ¿por qué se ha muerto? ¿Qué razones había? Pero también la aceptación de eso, me entienden la aceptación a la muerte, me dijo, qué pena. Ya, entonces, había un razonamiento, una aceptación de algunas cosas que no controlabas afuera, y que cosas también podían, entre las personas controlarse, ¿me entienden? Así, es bastante interesante. Especialmente ellos se relacionaban en encontrar la felicidad, es bastante interesante, no es que te valga todo, muchos de ellos toman así, ¿no? Ah, les vale, ah, que aceptes todo, dicen, no, lo aceptaban, pero razonaban a través de eso. ¿Por qué hay guerra, digamos? O esta guerra, ¿qué nos enseña? ¿Qué ha sacado? Estas decisiones, ¿qué han hecho para que nosotros mejoremos o empeoremos? En eso se basa, ¿ya? Los epicúreos, tenemos el fundador epicúreo, entonces abogaban por buscar el placer momentáneo y la tranquilidad mental, igual para la vida feliz, bueno, siempre hemos buscado la felicidad, dicen, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Como encontramos también la felicidad a través de la desgracia. Buscan el placer moderado, saben que hay placeres vanos, hay placeres temporales, ¿no? Y también la regularización a través, la regularización de estos. El escepticismo, ahí tenemos a otro, el Pirron Daly, es otro filósofo que promueven el conocimiento y la verdad, y sostienen que no tenemos verdades absolutas, y es bastante interesante, y yo creo que también es verdad, ¿no? Como les he dicho, no hay verdades absolutas, por ejemplo, como les he dicho, a la mayor edad, en algunos países sigue siendo 21 años, en nuestros 18, ¿cuál es la verdad? No la sabemos, ¿no? Por ahí, ahí es mejor, pues es mejor, para nosotros mejor, no sabemos, o por ahí varía, para algunos bien, para algunos mal, ahí está, una verdad intermedia. Algunos castigos, en algunos países el castigo, hay pena capital, pena de muerte, ¿no? En otros países no hay pena de muerte, ¿está bien, está mal? ¿Me entienden? Ahí está. ¿Será bien lo que hacemos? ¿Será mal lo que hacemos? Ok. También tenemos el neoplatonismo, ahí tenemos a Plotino, ¿ya? Que esta es la reinterpretación de las ideas platónicas, ¿no? Han debido a conocer a Platón, como les hemos mencionado más arriba, ¿ya? Que explica la unidad del ser, igual volvemos otra vez a la idea de que todo es uno, pero a través de ese uno nos tenemos que manejar como sociedad, ¿ok? Continuamos. Ahora, vamos a la filosofía romana. La filosofía romana se ha desarrollado en los siglos 3 antes de Cristo, hasta 3 después de Cristo. Bueno, Roma tiene diferentes etapas desde su creación, ¿no? Bueno, existen muchas historias de su creación, la más famosa es de Rómulo y Rémulo, que han creado Roma. Eso también lo vamos a ver en el curso de Derecho Romano, pero así de largo los voy a explicar ahorita, ¿no? Existía filosofía romana con anterioridad. Roma ha tenido tres épocas, ya, que era de la monarquía, la república y el imperio, ¿no? Y el imperio se ha dividido en dos, el principado y el dominado. Cada época ha tenido, pero la primera época es a donde ha nacido Roma, con esa historia de Rómulo y Rémulo. Tiene que leerse a la Eneida, es la que dice el nacimiento, ¿no? Donde hay más datos históricos o hay más recopilación de información o libros, digestas y demás cosas, es desde la época de la república para adelante. Hay en la antigüedad, hay también, ¿no? Incompletos más o menos hay, pero desde la república para adelante. ¿Cómo esta filosofía ha influido en la actualidad? Como has dicho, dependemos mucho del derecho romano. Existe una materia como tal cuando estudiamos derecho que se llama derecho romano, ¿no? Entonces tenemos que conocer todo esto, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Qué características tiene esta filosofía romana? Existe un pragmatismo, ¿no? Esta es la aplicación de la teoría con el conocimiento y también en la vida cotidiana y moral. La ética, ¿cómo ha ido evolucionando la ética en esta sociedad y cómo ha aplicado después? Antes había la figura del emperador, ¿me entienden? Ya, ¿cómo ha ido cambiando a través del tiempo? Ahora diríamos presidente, pero igual, ¿no? Entonces ahí nacen muchas figuras también, ¿me entienden? O también los príncipes. También las influencias griegas que ha tenido, por si acaso, como os he dicho, muchas influencias griegas han seguido en la filosofía romana, ¿no? Hay las escuelas que además se han relacionado, la estoica, la epicuria y el escepticismo, ¿no? Y ahí también tenemos la filosofía del derecho. Ya nace como un pensamiento. Los senadores en Roma, que se reunían con el emperador, bueno, va a depender dependiendo de la época de Roma. La cosa es que ellos pensaban, si las normas estaban bien, cómo se aplicaban, que había que cambiar. Nace la filosofía del derecho con más fuerza. ¿Ok? También tenemos la filosofía cristiana. Por si acaso, Roma ha tenido su etapa. ¿Qué ha pasado a la vida cristiana? De ser que adoraban otros dioses, pum, ha pasado, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Y ahí nace también la iglesia católica y demás. Que vamos a ir viendo, ¿no? Tiene una etapa que se llama la patrística. Esta patrística se refiere a la historia del pensamiento cristiano desde el siglo II hasta el siglo VIII. Este periodo se caracteriza porque nacen los padres de la iglesia. Y ahí es cuando empieza la teología con la unión de la religión. ¿Y esto qué tiene que ver? Nuestros países latinoamericanos, bueno, va a depender de la constitución. En nuestro caso, nuestro país es un país laico que respeta la libertad de religión. Ya, pero hay otros países que no son así, que son netamente cristianos como religión oficial. Existe la religión oficial en algunos países, ¿no? Hay otros países que se prohíbe otro tipo de religiones. Entonces, eso vemos. Entonces, cómo influye en el desarrollo de una sociedad. No todos pensamos igual. Es la verdad, ¿no? No. Eso es, ¿no? Entonces, eso es la patrística. Donde empieza el nacimiento para establecer ideas teológicas sólidas, interpretar las escrituras, cambiar las filosofías paganas. Y bueno, era el inicio, el inicio del cristianismo dentro de la normativa y cómo ocupaban un espacio dentro de la sociedad. De manera más clara en la historia, ¿no? Hay bastantes pensadores. Tenemos ahí a San Clemente, ya que ha combinado la filosofía. Eso es lo que pasa, ¿no? Hay una filosofía y hay otra y se van combinando, se van relacionando. En este tiempo, en este momento, ¿no? Y ahí se combina la griega con la enseñanza cristiana, defendiendo la razón que busca la verdad, ¿no? Los orígenes también tratan de interpretar las alegorías, las lecturas. Por ejemplo, a veces es un poco complicado interpretar la Biblia, ¿no? Tiene muchas metáforas. Entonces, el mismo Jesucristo hablaba de metáforas. Entonces, ahí está. ¿Qué nos quería decir eso? ¿Para qué nos sirve si podemos crear normativa a través de eso? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos otro importante acá, el San Agustín, ya que ha nacido igual de 354 después de Cristo, que era un filósofo igual y un teólogo, especialmente de esta época de la patrística, ya que especialmente marca, tiene sus principios, ya tiene bastantes obras. Tenemos confesiones que estamos viendo, es una autobiografía de su vida, que busca la verdad y su relación de él con Dios y con la sociedad, ¿no? Entonces, es bastante subjetivo y psicológico. Y hay otro bastante importante que se llama la ciudad de Dios, ya que es un tratado en respuesta a la caída de Roma, que contrasta la ciudad terrenal con la ciudad celestial. Retrata la representación del ser humano en cada estado, ¿entienden? Este San Agustín ha fusionado el pensamiento de Platónico con la filosofía o la doctrina cristiana, ¿me entienden? Entonces, para eso ha sido, ¿no? A través de la razón y de la fe, analizaba este filósofo San Agustín, ¿no? Entonces, ahí está. Podemos ver cómo eso relacionamos, ¿no? Tenemos otra etapa, la escolástica, ¿no? Las dos que se dividen. Como hemos dicho, la primera es la patrística y luego es la escolástica. En esta etapa, por si acaso, ya nace el método filosófico y teológico, ya que ya utilizaban en universidades en la antigüedad, en tiempos medievales, por el 9 y el siglo, el siglo 9 y el siglo 12, perdón, 17, ¿ya? Y se característica ya en la unión de la fe y la razón, ya la doctrina cristiana y la razón, ¿ok? Entonces, ya se ubicó, utiliza el razonamiento dialéctico, ya hay incidencias en iglesia, ya ahí empieza también si la Biblia o la religión tiene que ser enseñada y demás, ¿no? Bueno, también nos ha faltado, lo vamos a implementar después en el derecho romano, cómo ha influenciado más a profundidad del cristianismo y luego el catolicismo en Roma, ¿no? Con este emperador Constantino, deben conocerlo muchos, ya que es la que más ha tenido influencia con estas ideologías cristianas, que era un emperador de Roma, ¿no? Entre los últimos emperadores. Ok, ¿qué más tenemos acá? Tenemos acá otro, al Santo Tomás de Aquino, que es bastante conocido, que ha estudiado en Nápoles y era un predicador y tenía una obra, así para no cansarles con tanto texto, uf, en derecho se lee bastante, pero espero que nos esté entendiendo, que es la Suma Teológica, ya que ahí anuncia la existencia de Dios y toda esa moral que debería ser utilizada, junto con los sacramentos, para organizarse, ok, ya y cómo se organiza también en ese libro, la Dios, la moralidad y el Cristo, ¿no? También tenemos la Suma de los Gentiles, la Suma contra los Gentiles, que es buscar la verdad a través de la fe y a través de la razón, ¿no? Y también dirigirse a ellos que no son cristianos, cómo les beneficiaría eso, ¿no? Entonces tenemos todo eso, ¿no? También tenemos las cinco vías que explica la existencia de Dios, las leyes naturales, ¿no? La convivencia, la ética y demás. Continuamos. Ahora, acá nace una parte bastante importante que se llama el tomismo. ¿Qué es esto del tomismo? El tomismo es una corriente, bueno, como estamos viendo esto de la filosofía cristiana, es una corriente filosófica y teológica, que enseña las bases del santo Tomás de Aquino que hemos visto, que está en la época de la escolástica, ¿no ve? Ya que ha consolidado, ya ha creado una tradición más católica, ¿no? Y ahí vemos que nace la fe y la razón, las leyes naturales, la ética y la influencia. Y como sabemos nosotros, la iglesia católica, bueno, a través del tiempo y en la actualidad, tiene una influencia increíble a nivel mundial, ¿no? Están ahí siten en el Vaticano, ¿no? Pero cómo han influido en muchos países, ¿no? En qué país, no, bueno, en qué país latinoamericano no hay una iglesia católica, ¿no? Y después de eso nacen las iglesias protestantes, ¿no? Como de una cosa nacen, ¿no? Aunque no queramos, ¿no? Es la gran ramera, dicen. Nacemos de ahí, pero es bastante interesante estudiarlo, entenderlo, razonarlo, no ser tan cerrados y aprender y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? A concepto de cada uno también, ¿no? No les puedo obligar. Continuamos. Tenemos escuelas filosóficas o corrientes también del derecho. Ahí tenemos el yus naturalismo. Yus, por si acaso, significa derecho. Eso lo vemos en derechos humanos, ¿ya? Yus naturalismo. ¿Qué es el yus naturalismo? Sostiene que el derecho y los principios son inherentes a la naturaleza humana. Necesitamos, repito, necesitamos que hay un orden moral. Necesitamos, es natural, ¿me entienden? Aparte del derecho escrito. Por si acaso, ahí tenemos a filósofos como Aristóteles, Tomás Aquino, John Locke, que son figuras clave en esta corriente. Y esto se alinea con el, bueno, con el derecho positivo, ¿ok? Tenemos el yus racionalismo. Repito, yus de significa derecho, ¿no? ¿A qué es el yus racionalismo? Enfatiza la razón como la base para entender al derecho. Necesitamos la razón. Necesitamos la razón para tener normas jurídicas fundamentadas. Para eso necesitamos la razón, ¿no? Para que sean normas lógicas y racionales y razonables para que sean aplicables. Si no, no, ¿me entienden? Entonces, ahí también son independientes de la tradición o de la autoridad. Tienen que ser aplicadas. Ahí tenemos a René Descartes, a Hugo Grosio, que analizaban esto, ¿no? Que también han influido bastante en la, en la, en la psicología. Continuamos. Tenemos el positivismo jurídico. Esta es la contraposición al yus naturalismo, ¿ya? Sostiene que el derecho es un conjunto de normas creadas y tienen que ser escritas, ¿ya? Por el Estado. Y no depende del contenido moral, ¿no? Existe una, un, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿ya? Que tiene un enfoque de que tenemos que tener reglas sociales y escritas y tienen que ser aplicables. Y el Estado tiene que, tiene que ser el primero en aplicar y en someter a la gente a esas normas, ¿no? Que también tenemos el contractualismo, ¿ya? El contractualismo es una teoría política, como les he dicho, está full relacionado con el derecho, la filosofía del derecho, la teoría del Estado, las ciencias políticas, ¿ok? Ya, es una teoría política que sostiene que las normas sociales y políticas deben basarse en el contrato social. Ya les he hablado del contrato social, ¿qué es el contrato social? Ya, ya les he dicho, yo sacrifico algunas libertades por el bienestar para que podamos vivir en población. Me someto a algunas normas a propósito, ya, a no algunas, a muchas normas para que podamos vivir, ¿me entienden? En paz o de la mejor manera posible. Es el bien, buscando el bien común, ¿ok? Eso implica el contrato social, ¿me entienden? También busca legitimar el poder del Estado. Tiene que ver alguien, ya que con las leyes y con algunos que nos gobiernan, ayuden a que las reglas sean respetadas, respetadas para que exista un beneficio social y protección. Continuamos. También tenemos el sociologismo jurídico. Esta analiza el derecho, ya las normas, en todo un contexto social y cultural. Las sociedades, las culturas varían, ¿me entienden? Entonces tenemos que ver ese producto de las relaciones humanas y qué cohesiones y qué evoluciones puede haber. Por ejemplo, acá en Bolivia, digamos, yo soy boliviano, el pueblo Aymara, digamos, ¿no? ¿Cómo vive su cultura? ¿En qué creen? ¿Creen en la Pachamama? Excelente, ya. ¿Cómo eso se adiciona? ¿Cómo podemos adicionarlos a la normativa de todo Bolivia, de ese sector? Ahí, listo. Bolivia es un país que respeta la libertad de religión, listo. Estado laico, listo. Excelente. Los incluimos ya para que tengamos una manera de cohesión social. Eso estudia el sociologismo jurídico. ¿Cómo podemos incluirnos? ¿Cómo podemos evitar lastimar sus creencias? ¿Cómo podemos favorecernos ambos con el reglamento y con las creencias? ¿No? Ya. Luego tenemos la escuela crítica del derecho, que cuestiona las estructuras de poder y las desigualdades en el sistema jurídico. Ahí nace el feminismo jurídico, el marxismo. Muchos de estos pensadores, sean feministas, sean marxistas, muchos dicen que el gobierno somente y muchos dicen que la clase dominante, o antes decían burgueses, o los más ricos, o los que están en el poder, son los que más se favorecen de esas leyes y los demás no se favorecen, ¿no? Entonces ahí nacen, ¿no? Y ahí también va cambiando los tipos de Estado. Es que vamos a entender hoy el Estado. Que hay un Estado, hay uno que se llama Estado de Derecho, donde se respetan las libertades individuales. Pero, a ver, un poquito el sobre el Estado de Derecho, un ejemplo para que esta escuela crítica, cómo se ha aplicado en el Estado de Derecho. Existen diferentes tipos de Estado, ¿ya? Uno se llama el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho ya se respeta la libertad individual, ¿me entienden? Sin embargo, en ese Estado de Derecho no había protecciones sociales. Es como decirte, yo he trabajado para alguien libremente, obviamente, pero esa persona abusaba de mí. O sea, no me, no había normativa clara sobre finiquitos, sobre jubilación, me hacía trabajar por demás. Entonces ahí nacen estos que critican, ¿no? El marxismo, digamos, ¿no? Están sometiendo, digamos, ¿no? Y ahí nace otro tipo de Estado, que es el Estado Social de Derecho. Ya que cada uno puede hacer el bien, puede hacer lo que, entre paréntesis, lo que quiera, ya, o puede decidir dónde trabajar, dónde vivir, ya, pero también tiene otras responsabilidades, el que le emplea y demás. Ahí nace un tipo de Estado. Entonces, para que vean cómo ha afectado. Feminismo jurídico, bueno, ya sabemos de eso, novelar de este tema es bastante delicado en otro video, ¿ok? Pero cómo va afectando, ¿no? Dicen, no, ellos abusan del poder, ahí antes lo van cambiando, van cambiando, ¿no? Tenemos luego la escuela histórica. Esta sostiene que es la evolución histórica a través del contexto cultural. Como les he dicho, las culturas cambian, las tradiciones jurídicas se mantienen, pero evolucionan, ¿no? Entonces, son esenciales para el derecho, ¿ok? Continuamos. Tenemos el justmarxismo, este personaje bastante conocido, Karl Marx, ¿no? Y bueno, es una corriente de pensamiento jurídico que se basa en la teoría marxista y analiza y critica el derecho, ¿ok? También tenemos, bueno, dentro del justmarxismo tenemos la relación del derecho y del poder. Como les he dicho, es lo que les he dicho. Se decía que la ley era para todos, pero hay algunas leyes que favorecen a un grupo, ¿no? Entonces, ahí vemos la, 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 quienes son favorecidos. Mayormente los que son favorecidos son los que crean la ley, se dice, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Las relaciones del poder en la sociedad. Ya se considere que las leyes y las normas jurídicas sirvan para perpetuar las estructuras de poder, ya para que se dominan algunas clases sobre otras, ¿me entienden? O sea, que alguna clase nos domina a través de esas leyes y otras nos sometamos. Ya, ¿por qué la clase, la clase que realiza las leyes es la que lo hace a su beneficio? Es lo que se va anotando ahí, ¿no? Ya, ¿qué más? Se critica el derecho burgués, como les he dicho, la burguesía, ¿no? Es lo que se decía antes, ¿no? Porque protegen sus intereses. Ellos crean las leyes para proteger sus propios intereses, ¿no? Y solo se realiza lo que ellos quieren, ¿me entienden? Entonces, eso es, el justmarxismo dice que tiene que haber algo legítimo y que se vaya eliminando esas diferencias sociales, esas desigualdades, para liberar esas injusticias en los sistemas, ¿ok? Continuamos. Ahora tenemos la filosofía moderna. La filosofía moderna, bueno, ha tenido un impacto profundo, como hemos visto ya, hemos visto a través del tiempo rapidito, las escuelas, las corrientes. Entonces, ahora pensaremos en la escuela, en la filosofía moderna. Vamos a recalcar algunas partecitas, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Esto nace a través, bueno, especialmente ya se va desarrollando después del Renacimiento, hasta la época de la Ilustración. Ahí tenemos el racionalismo. Como les he dicho, hemos visto lo de René Descartes. ¿Qué impacto ha tenido? Vamos a profundizar un poquito, ¿no? El racionalismo, como usa la razón para la verdad y el conocimiento para ver si realmente lo que estamos haciendo, las penas o los papeles o la organización de algo es correcta, tenemos que basarnos en la razón, ¿me entienden? Entonces, ha hecho que evolucionen las teorías del derecho natural y argumenta que hay derechos inherentes de cada persona, ¿me entienden? A través de la razón. Eso es el racionalismo. El empirismo, ya ahí tenemos representantes como John Luke o David Humm, ¿qué impacto ha tenido? John Luke, por si acaso, en su teoría de los derechos naturales sostiene que todos los individuos tienen derechos fundamentales. Eso lo vamos a ver también en la Constitución. Ahí dice derechos fundamentales, ¿ok? Que son los derechos básicos que tenemos todos los seres humanos por vivir en un estado, en una nación, en un país, ¿me entienden? Cómo ser la vida, la libertad y la propiedad. Lo que siempre se busca, ¿no ves? Salud gratuita o salud para todos. Libertad que no haya esclavismo, que no haya trata de personas, la propiedad, tener mi casita, mi cocha, mi nombre. Y todos estos llevan responsabilidad jurídica, ¿me entienden? Ok, ya, ¿qué más tenemos? Él ha desarrollado las teorías como contrato social y la justicia en el derecho, ¿no? Ahora tenemos a David Humm, que es otro crítico del racionalismo que enfatiza ya la experiencia y la observación, para un enfoque más, ¿cómo podemos decir? Más real sobre cómo se debe aplicar el derecho, ¿no? Una cosa es el derecho escrito y otra cosa es la aplicación, la aplicación de esas normas, cómo varía, qué sentencias se tienen que dar, etcétera, qué decisiones se tienen que tomar para que se aplique esta ley escrita, ¿ok? Luego tenemos el contractualismo, ahí lo estamos volviendo a ver, ya, que ahí tenemos a Thomas Hobbes, a Roseau, ¿qué dice acá? Bueno, Hobbes tiene un texto llamado Leviatán, que argumenta que los individuos renuncian a algunos derechos, como les he dicho, ahí no hay relacionados con el contrato social, renuncian a algunos derechos para tener seguridad y orden social, yo renuncio a algunos derechos para que todos vivamos seguros y que haya buen orden social, ¿no? Ya, entonces ahí también influyen conceptos como la soberanía, que es la autoridad del Estado, por ese caso, para hacer cumplir estas normas, ¿no? También tenemos a Roseau, que ha propuesto que la voluntad general debe guiar a las leyes, ¿me entienden? Y bueno, eso es lo que empezamos con la justicia social, que haya una justicia para todos. Continuamos, tenemos en la parte de la ilustración, por si acaso, representantes como Montesquieu, Voltaire, Kant, ¿y qué dicen estos? O sea, por ejemplo, Montesquieu tiene una obra, El Espíritu de las Leyes, aquí ya tengo casi todos los libros, me gustaría mostrarles uno por uno, vamos a hacer un resumen de cada uno también después, ¿ok? Acá vemos la separación de los poderes, ¿qué es esto de la separación de los poderes? Hay que separar a los poderes, en nuestro caso, en nuestro país es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Y bueno, el electoral más que se ha creado, ya para que estos poderes, no uno se lleve todo el poder, para que el poder sea dividido, ya, y que estos se colaboren entre sí, para que no haya un abuso de poder, ¿me entienden? Ahí nace eso, ¿no? La división de poderes. También tenemos a Kant, que critica la razón pura y la metafísica de las costumbres, hay muchas costumbres que son fuera del cuerpo, metafísica, ¿se acuerdan? ¿no ves? Que proponen la ética basada en principios universales y demás, y también la dignidad humana, pero eso varía de lugar en lugar, ¿no? Tenemos el utilitarismo, ahí tenemos, bueno, ¿qué impacto ha tenido? ¿no? Sostiene que la moralidad de una acción se bate en la contribución del bienestar en general, ¿por qué se están haciendo las cosas, no? Y ahí nacen las políticas y las leyes. El marxismo, uf, su principal representante, este señor Carlos Marx, ¿ok? Por si acaso no soy marxista, solo lo estudio, por si acaso, ya es necesario estudiar a cada uno de estos, ¿nos gusta o no nos gusta, no? Porque es una, es uno de los creadores de una corriente que afecta mucho a nivel mundial y en la política, ¿no? Ok, Marx critica las estructuras de poder y economía capitalista, por si acaso, ¿no? Ya, y esto sugiere que el derecho, o sea, las leyes, las normas, todo lo que incluye el derecho oprime a las clases, ¿ya? Y es lo que ha llevado a la crítica, incluyendo, diciendo que hay injusticia social, ¿no? Y que debe que haber una justicia social y derechos laborales, protecciones para los trabajadores e igualdad, no es lo que dice Carlos Marx, ¿ya? Positivismo jurídico. Acá tenemos a Hans Kielsen, nosotros lo vamos a escuchar harto a Kielsen, ¿ya? El positivo jurídico sostiene que todo se basa en normas establecidas y estas tienen que ser, aparte de sus consideraciones, tienen que ser especialmente las que se aplican, tienen que ser las leyes escritas las que tienen que aplicarse, ¿nos gusta o no nos gusta? Pues continuemos. Ahora, ¿qué es la ciencia filosófica del derecho? La ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea de entender todos los conceptos que hemos visto, tienen todo, 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 unirlo y entender por qué el derecho cambia a través del tiempo, por qué se mantiene a través del tiempo, por qué hay algo universal que lo fundamenta y si yo tengo diferentes normativas, Bolivia, digamos, tiene diferentes normativas, ¿cómo me puedo relacionar con otros países? ¿Entienden? ¿Cómo nacen algunas organizaciones internacionales? Como ONU u otras, otras. Ahí está, ¿entienden? Eso es la ciencia filosófica del derecho, ¿cómo nos podemos relacionar? ¿Cómo mi país se puede relacionar con un país musulmán, digamos? Si allá creen en, bueno, tienen otras creencias religiosas y acá tengo otras. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Un punto en común. Ahí nace la ciencia filosófica del derecho, ¿no? Y qué les podemos sacar también, qué podemos aprender unos de otros, ¿no? Ahora, la ciencia del derecho. ¿Qué es la ciencia del derecho? Se refiere al estudio sistemático de las normas jurídicas y cómo esas funcionan en la sociedad, porque sin normas no hay sociedad, ¿entienden? Es una disciplina que busca entender las normas de la conducta humana y las relaciones sociales, porque estas normas afectan el comportamiento de la sociedad. ¿Cómo afectan esas conductas? Realmente algunas sentencias que se dan, algunas sanciones por algunos delitos son los adecuados. Realmente la gente los respeta. ¿No los respeta? ¿Por qué no los respeta? Hay que aumentarlos, hay que disminuirlos, hay que cambiar. Los que están privados de libertad, digamos, en las cárceles, ¿está bien? ¿Están bien? ¿El ambiente de las cárceles están bien? ¿Están mal? ¿Respetan los derechos humanos? ¿Respetan los derechos fundamentales con los que todos deberíamos tener libertad y demás cosas? Bueno, se privan de libertad, pero digamos salud y demás. ¿Se respeta? Ah, entonces ahí nace la ciencia del derecho. Hay que analizar eso. ¿No? Etcétera, 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 etcétera. No tiene características normativas. Análisis de leyes. Metodológica. Análisis de los métodos. Pueden ser empíricos, analíticos y cómo se van a aplicar. ¿No? Objetividad. Hay que establecer para entender a través de la observación y el análisis de cada caso. Cada caso es muy especial, ¿no? Porque cada cosa no es igualita, pero tienen algunas relaciones y algunas diferencias. Divisiones. ¿Cómo se divide el derecho? ¿Qué ciencias tiene que haber? ¿El derecho civil qué va a ocupar? ¿Hasta qué punto va a ocupar? ¿Derecho penal, administrativo, laboral? ¿Qué derechos más hay que crear? ¿Derecho ambiental, minero, agrario, etcétera, etcétera, etcétera? Todo se estudia. Ok, continuamos. Diferencias. En este caso existe... En la ciencia del derecho existe un enfoque, ¿no? Que se centra en el estudio de las normas jurídicas, como les he dicho, ¿no? El método son métodos empíricos o analíticos que son más prácticos, por si acaso, ya a diferencia en la filosofía del derecho. En la filosofía del derecho los métodos son reflexivos y críticos. Mientras tanto, en la ciencia del derecho son empíricos y analíticos. O sea, tiene que haber un resultado el cual tengamos que usar para aplicar algo. ¿Me entienden? Mientras tanto, el otro es más ético. En la ciencia del derecho, como les he dicho, son estudios de normas jurídicas. Mientras tanto, o sea, estudiamos ya las normas hechas. Y ahí, en la filosofía del derecho es una reflexión más universal. Es una reflexión ya de la naturaleza y el propósito de esas normas. El objetivo. En la ciencia del derecho buscamos descubrir y sistematizar el derecho como es, como se aplica, como funciona. Ok. Y en la filosofía buscamos cuestionar, cuestionar qué es lo que hacen esas normas, qué es lo que hacen estos comportamientos. Y si realmente tienen un buen significado, están relacionados entre sí. También relacionados entre sí, si se dan cuenta, ¿no? Pero tienen estas diferencias clave, ¿no? Ahora, vamos a entender la ontología jurídica. ¿Qué es la ontología jurídica? Esta es estudiar la naturaleza. Es decir, las características fundamentales con las que nace el derecho. Hay que examinar las normas, los conceptos jurídicos. ¿Qué naturaleza tiene el derecho? ¿Qué se investiga? ¿Qué va a constituir? ¿Y por qué se diferencia con el derecho positivo? ¿Qué es el derecho escrito? ¿Qué diferencia entre derecho positivo natural y otros tipos de enfoque? Las entidades jurídicas. ¿Qué entidades jurídicas son necesarias para la aplicación de la ley? ¿Qué normas, qué instituciones, qué actos jurídicos? Ahí está. La relación con la realidad. ¿Realmente esto que hemos creado, estas entidades, digamos, jurídicas, se pueden aplicar al sistema político, al sistema moral de la gente, a la realidad social? Listo. Continuamos. La epistemología jurídica. ¿Qué es la epistemología? Es el conocimiento, ¿no? Es la búsqueda del conocimiento, ¿ya? ¿Qué características tiene esto? ¿Cómo encontramos, cómo analizamos el conocimiento a través de la ley? ¿Cómo aplicamos e interpretamos la ley? ¿Me entienden cómo les he dicho? Acá lo tenemos escrito a la aplicación de la ley, ¿cómo lo aplicamos? Una cosa es escrito, otra cosa es aplicarlo, ¿ok? Ya. La teoría del conocimiento, lo que les he hablado antes, ¿no? Que bueno, esto lo estudian los de filosofía, pero acá también entra, que investiga las fuentes del derecho, ¿ya? Cómo se establecen las normas y las, y cómo se dan los conceptos jurídicos, cómo comprobamos ese conocimiento, cómo comprobamos que nos ayuda, ¿ok? La validez, ya que, ¿qué entendemos por justicia y cómo aplicarla en los conocimientos jurídicos? Continuamos. Tenemos la axiología jurídica, que la axiología jurídica es el estudio de todos los valores que subyacen en el derecho. ¿Para qué? ¿Por qué? Existe en esta ley, digamos, en una ley, ya, justicia, equidad, libertad, igualdad y derechos humanos, como dice en la Constitución, ¿no? Bolivia es un estado unitario, social, de derecho, eso, tiene esos valores jurídicos, es justo, es equitativo, da libertad a todos, da igualdad, podemos ver que sí, no más, ¿no? Sí, no más, ¿no? Ya. Tiene que haber relación entre valores y normas. Esto analiza los valores éticos y morales. Esto puede influir en la legislación y la práctica. Hay que ver si eso que estamos aprobando realmente tiene una buena aplicación o si es un abuso, ¿me entienden? Por ejemplo, no sé, de la nada mañana sacan una ley y dicen, todos van a pagar 60% de impuestos. Uf, eso realmente tiene valores, se puede aplicar. No va a haber una respuesta social. Ah, ven, ven, entonces tiene, tiene pues, ¿no? También tiene que haber una crítica al derecho, tiene que promover, tiene que haberse, de cualquier ley, de cualquier norma, tiene que haber una crítica, tiene que haber algo, algo que lo cuestione a través de los valores, ¿no? Ah, los reclusos de libertad, digamos, los que están ahí en las cárceles, acá en San Pedro, que es una cárcel súper chiquitita. Ah, no, no cuentan con servicios vádicos, su salud es mala, no tiene control, los mismos reos controlan la cárcel, etcétera, 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 listo, crítica del derecho, ¿no? Y hay que cambiar algo. Ah, ya, lleven todos arriba, a Chonchucoro, háganlo más grande. ¿Cómo una cárcel va a estar en centro de la ciudad? Atrae malvivientes, atrae gente rara que los viene a visitar a los presos, causan seguridad ciudadana, no hay unas EPI cerca, o las EPI cerca, bueno, acá en Bolivia la EPI es un centro donde están los policías, ¿ya? No hay policía cerca para que controlen, ¿no? Hay venta de droga ahí cerca, hay un colegio al frente de la cárcel, o sea, ¿me entienden? Todo es la crítica del derecho, ¿no? Continuamos, filosofía jurídica de los derechos, ¿qué es esto? Ya, por si acaso, de los derechos humanos, perdón, ¿no? Es todo fundamento ético de los derechos humanos, como les he dicho, esta declaración de los derechos humanos, son derechos que tenemos todo ser humano inherentemente, que han sido reconocidos, ya con esta declaración que ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué origen tiene? ¿Cómo se fundamentan? ¿Cómo estos derechos se relacionan? De hecho, estos derechos se relacionan bastante con nuestras normas en nuestro país para que se respeten. Estos derechos deberían ser respetados, ¿no? Aunque no siempre es así. Y también la crítica y evolución. ¿Qué derechos hago que aumentar? ¿Qué derechos hay que sacar? ¿Qué derechos hay que cambiar? Etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Relaciones con otras ciencias. La filosofía jurídica se relaciona con muchas. Por ejemplo, con el derecho, con la ética, con la sociología, con la política, con la historia, con la economía, con la antropología, etcétera, 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 ¿no? La filosofía jurídica es la que da argumento, la que da crítica, la que fundamenta al derecho, ¿ok? Con la ética, ya entrelaza todos los valores éticos de las personas, del comportamiento para que se creen las normas jurídicas, para que se quede qué es la justicia realmente en nuestra sociedad, la equidad, ¿ya? Eso con la sociología tiene un impacto. La filosofía jurídica, a través, bueno, de lo que va desarrollando, ¿qué impacto tiene en la sociedad? ¿Cómo se va a comportar la gente? ¿Realmente la gente conocerá la normativa o no conocerá? ¿Me entienden? ¿Qué pasa con la gente que no conoce? ¿Hay menos, hay más? ¿Qué pasa si un delincuente es agarrado y admite su delito? Ah, ¿hay disminución de la pena? ¿Me entienden? La política. Esto nos ayuda, uf, en la política. Por eso he dicho, está de la mano, ¿no? Con las ciencias políticas. ¿Cómo nos relacionamos, no? También con las políticas exteriores. ¿Cómo nos relacionamos con la política internacional, derecho internacional? ¿Cómo nos relacionamos con otros países? ¿Ok? La historia. ¿Cómo vamos evolucionando a través del tiempo? La economía. ¿Qué sistemas económicos manejamos? Socialista, capitalista, un mix de ambos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer un contrato de compra y venta? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Con factura o sin factura? ¿Qué negocios van a extender factura? Ahí está. Antropología. También estudia todos los valores a través del tiempo, ¿no? Cada ciudad, cada comunidad, especialmente nuestro país, tenemos varias etnias reconocidas por el mismo país. ¿Cómo estas normas afectan y no afectan a sus costumbres y demás? Ok, listo. Ahora vamos a la parte 3, 4 y 5. Déjenme tomar agüita. Se ha hecho bastante largo, ¿no? Salud. Estoy tomando un whisky. Ok, continuamos. ¿Qué vamos a ver en esta parte 3, parte 4 y parte 5? Vamos a ver los métodos, la teoría de conocimiento y la teoría de los valores. Continuamos. ¿Qué son los métodos? Primero, método de dónde proviene. Proviene del griego, ya meta, que significa después y odos, que significa el camino a través, el modo. ¿Entienden? Esto se puede interpretar como el camino a seguir para encontrar algo objetivo, para encontrar una respuesta. Es el método para, es el conjunto de pasos para llegar al resultado de algo, al resultado de una investigación, a un fin específico. Esos son los métodos. Continuamos. Existen varias clases de método. Tenemos el método deductivo y el método inductivo. En el método deductivo tenemos que, tenemos premisas generales, ¿ya? Y tenemos que llegar a conclusiones específicas. Se basa en la lógica formal, en premisas que son verdades y que tienen que llegar. Por si acaso, esto es general, ¿no? Empieza con teorías generales y tenemos que llegar a algo más específico. Tenemos que tener certezas, certezas, por si acaso. Ya acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una premisa general. Todos los mamíferos son de sangre caliente, es algo bien general, ¿no? Y una conclusión, por lo tanto, un perro es de sangre caliente, digamos, listo, ¿no? A ver, una premisa general, digamos. Todos los que realizan algún delito de violencia tienen carácteres esquizofrénicos, un ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, los que realizan violencia hacia las mujeres tienen carácteres esquizofrénicos. Un ejemplo. Es falso, por si acaso, obviamente, ¿no? Pero ahí vamos viendo, ¿no? Vamos analizando. Y es falso. ¿Y por qué es falso? Porque no todos son así. Tienen, sino otros síntomas, son paranoides, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aplicaciones. Se aplica en esto en la matemática, en la filosofía, en las ciencias formales. Busca validar teorías generales a través de conceptos más, más, a conclusiones más certeras, ¿ok? Ya de algo general o más certero. Y ahora, el método inductivo es a través del contraste. Parte de observaciones iguales específicas y busca conclusiones o también general teorías generales. Por ejemplo, ya a través de algunos datos específicos y tenemos que dar a conclusiones probables. A ver, en el ejemplo vamos a entenderlo más. Ya he visto que el sol sale por el este todos los días. Esa es una observación específica. Ya el sol sale por el este todos los días. Por lo tanto, puedo concluir, repito, algo general, algo general. Ya puedo concluir que el sol siempre sale por el este. ¿Me entienden? Ah, ya. De lo que hemos dado de esa observación general, una respuesta también general, pero conclusiva. Ya eso se aplica en la biología, en la sociología, en la psicología y demás. Ya continuamos. También tenemos, bueno, en el método deductivo también tenemos las premisas generales que hemos visto, pero también tenemos el empirismo jurídico. ¿Qué es esto del empirismo jurídico? Es una corriente que enfatiza la importancia de la experiencia. ¿Cómo la experiencia? ¿Cómo a través de la observación vemos los resultados de algo que hemos hecho? En el caso del conocimiento jurídico. Por si acaso, tenemos enfoques prácticos que sostenemos el derecho a través de la observación. La recolección de datos. A ver, de esta sentencia, ¿cuántos han cumplido? ¿Cuántos han escapado? Digamos, ¿no? De este contrato, ¿cuántos han cumplido? ¿Cuántos han obviado estos puntos? Ahí está. Vamos haciendo una recolección de datos, ¿no? Entonces tiene que haber flexibilidad a través de esa experiencia. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Un enfoque empirista podría analizar una ley y cómo afecta esa ley en particular. Lo que les he dicho, ¿no? Basándonos en datos estadísticos, estudios de caso. Listo. ¿Qué más? Tenemos el positivismo jurídico. ¿Qué tenemos aquí en el positivismo jurídico? Luego, tenemos lo que sería una corriente que sostiene que el derecho es un conjunto de normas reconocidas por una autoridad competente. Repito, es la norma que se reconoce, que ya está reconocida, que es escrita. Es escrita especialmente, ¿ya? Que tiene algunas consideraciones morales y demás, pero ya está. Y ahí tiene que ser interpretada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Para la validez de la norma tiene que haber un enfoque normativo, especialmente enfocándonos en las normas. Ya tiene que haber una determinación legal en la cual se proponga, se proponga un sistema de normas que sean aplicables, ¿no? No sirve algo que no es, que es inaplicable. Entraríamos a una tiranía, ¿no? Entonces, por ejemplo, según el positivismo, una ley aprobada por algún, por el parlamento sería válida y debe ser obedecida sí o sí. Ustedes habrán dado cuenta, en nuestro país, cada rato están sacando leyes y decretos y demás, ¿no? Normativa. Están sacando normativa para que nos manejemos, ¿no? Entonces, esa norma escrita es el positivismo jurídico. Continuamos. El conocimiento. Vamos a entender qué es el conocimiento. El conocimiento, acá vemos nuestra cabecita, es todo el conjunto de información, habilidades y entendimientos que adquirimos a través de la experiencia. Esta experiencia puede ser práctica, puede ser a través de la educación, puede ser a través de la reflexión, puede ser a través de comprender conceptos, etcétera, etcétera. ¿Cómo interpretamos el mundo y el actuar de él? Como les he dicho, el conocimiento es bastante importante para comprobar eso que interpretamos, ¿no? Entonces, la palabra conocimiento proviene del latín cognitio. ¿Qué significa la acción de conocer, no? Que esta a su vez deriva de conocer, ¿eh? Que significa la unión o el conjunto del saber, ¿no? Co es unión o conjunto, ignocere es el conocer o el saber. El conocimiento, fíjense acá, acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos la epistemología y la gineciología, ¿no? La gineciología que igual se enfoca en el conocimiento. La epistemología, estudia la naturaleza y los límites del conocimiento. Como les da el primer ejemplo, ¿no? ¿Ves qué conocimientos naturales hay y hasta dónde de alcances de conocimiento? El ejemplo que he dado de los colores. ¿Sólo hay esos colores o hay más? ¿Qué colores realmente vemos? ¿Qué colores no vemos? ¿Qué límite hay? ¿Me entienden? En la gineciología, en los tipos y fuentes del conocimiento, ahí ya, conocemos el color rojo, ¿cuántos tipos de rojo hay? Un ejemplo, ¿entienden? Conocemos a los seres humanos, ¿cuántos tipos de seres humanos hay? Conocemos a los gatos, ¿cuántos tipos de gatos hay? Un ejemplo, ya para que se den cuenta qué es, ¿no? El epistemológico es más crítico y analítico. ¿Por qué? ¿Por qué conocemos hasta ahí? ¿Qué nos limita hasta conocer para ahí? ¿No? El epistemológico más descriptivo, ahí el gato. Existe este tipo de gato, esta raza, esta raza, bueno, no sé mucho de gatos, aunque tengo mi gatito, el hermoso gato, mi gaturro, ya. ¿Qué tipo de raza hay? ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué características tienen? Ahí está, ¿no? Ahí vamos conociéndolo. Acá hay problemas centrales, como saber la verdad, la justificación y las creencias. Realmente conocemos hasta ahí, hasta dónde llega ese conocimiento. Como les he dicho del ejemplo, ¿no? De que en esa tribu africana ven el naranja y el azul como el mismo color. ¿Por qué? Entonces es una idea. Ginesiología, el origen, las condiciones y las formas de conocer. Si hay, no sé, dos razas de gato, digamos, una más flaquita y otro más musculoso, o no sé, un gato normal y un gato sin pelo, ese que han visto que se parece al Bills de Dragon Ball, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde se origina? ¿Por qué este gato es diferente a este otro gato? ¿Dónde este gato ha sido descubierto? El que, digamos, era más caliente, por eso tiene menos pelo o no tienen pelo. Ah, ya. Entonces vamos haciendo preguntas, ¿no? En relación con otras disciplinas. La epistemología más con la lógica y la filosofía. Digamos, hasta ahí busca el razonamiento. Mientras tanto, la gineosología busca unirse con otras ciencias, ¿no? Como da explicaciones ya, digamos, este gato es más peludo porque ha crecido en un ambiente con más, con menos calor, digamos, y tiene más pelaje, por eso tiene más pelo. Este otro gato que se parece al Bills, tiene menos pelo porque ha creído, que ha sido un ambiente con, se llama este, con mucho calor y no está más pelo. Listo, un ejemplo, ya no sé si cerrarse a eso, pero es un ejemplo para que me vayan entendiendo, ¿ok? Ok. Entonces, eso se relaciona con otras ciencias, una explicación en, no sé, en zoología puede ser, digamos, ¿no? En psicología, ¿por qué pensamos? ¿Por qué el ojo? ¿Por qué hay diferentes tipos de ojo? ¿Qué partes tiene el ojo? Entonces, ahí está, ¿no? Ok, continuamos. Elementos del conocimiento. Tiene que haber un sujeto conocedor, alguien que, una persona, una entidad, un grupo, que diga o utilice ese conocimiento, que lo exprese. ¿Cuál es el objeto del conocimiento? Se refiere a aquello que se conoce, eso que conocemos, se refiere a eso que conocemos, ¿no? Ya, ¿qué más? El contenido, es la información, los datos, las teorías de ese conocimiento en sí y de cómo los vamos a transmitir. El método, bueno, son todos los tipos de técnicas para adquirir y validar ese conocimiento, para ver cómo ese conocimiento es real. Hay un análisis crítico, hay una observación, hay una experimentación, cómo llegamos a, de qué ese conocimiento es real. Ok, digamos, no sé, la tierra es, 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 es redonda, digamos, o es plana. Ah, es que yo he llegado hasta el fin de la, de la tierra. A ver, vamos, veremos si es plana. Oh, es redonda o es ambos, ¿no? Yo creo que es plana. Continuamos. Eh, ¿qué más? El contexto, ya, eh, de dónde, de dónde has sacado esa idea que la tierra es, digamos, redonda o plana. ¿Quién te ha enseñado? Ah, dice ese libro. Eh, en la Biblia dice que la tierra es redonda. Ah, pero en la Biblia también dice que la, la tierra es como alfombra. Ah, dice los dos, por si acaso, tienen que leer la Biblia. Yo creo que es ambos, por eso les he dicho. Plana de arriba, redonda de abajo, medio redonda de abajo, casi. Pero bueno, ya, creencias de cada uno. Y saber de dónde hemos sacado ese conocimiento. Y realmente, si podemos comprobarlo de manera más fácil y sencilla. Justificación. Es toda la evidencia que va a, a respaldar, ¿no? Mi Biblia dice, ahí está mi justificación. Ah, no, es que yo he ido hasta el, hasta la Antártida y he visto que es redonda. O he dado la vuelta a todo el planeta y es redonda. O he ido al espacio y he visto que es redonda. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y he sacado foto. Ahí está, ya. Eh, creencia. Eh, la creencia influye mucho, 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 mucho en el conocimiento, ¿no? Eh, para ver que algo es real o no. Mucho tiempo hemos creído antes eso, ¿no? Eh, que la tierra es, es plana, ¿no? Ahora dicen que es redonda, pero yo sigo creyendo que es plana, ¿ok? Es un ejemplo, ¿no? Ya, pero mucho afecta a la creencia, lo que te dicen muchos otros, ¿no? Porque yo no he ido hasta el borde de la tierra, es una creencia, ¿ya? Y aunque hay un par de pruebas, ejemplo, ya. Eh, la experiencia, ¿no? Bueno, como les he dicho, ¿no? Es toda esa vivencia, todo ese aprendizaje que les he dicho, ¿no? Eh, ¿qué más? La intuición. Entonces, ahí vamos razonando. Todo, todo lo que hemos visto ahorita, conocemos, tenemos el objeto, el contenido, un método, el contexto, la creencia, lo hemos visto, la experiencia, y a todo eso, le damos una forma del conocimiento, y lo podemos analizar, y dar una experiencia directa, y tomar decisiones a través de eso, ¿ok? Ok, ya, en la Biblia dice eso, y también físicamente, desde el espacio, hemos visto que la tierra es redonda, un ejemplo, ¿no? Ah, ya, entonces vamos uniendo el conocimiento, ¿entienden? Ok, continuamos. El conocimiento de un objeto, ya, eh, existe tipos, bueno, existe un, para conocer un objeto, una cosa, eh, hay que tener un conocimiento sensible, hay que tener una información, la información lo recibimos a través de los sentidos, un ejemplo, yo te estoy hablando, me estás escuchando a través de tus orejas, un sentido, ¿no? El, el oído, el, el escuchar, ya, entonces reconocemos a través de los sentidos, ¿no? El ver, el escuchar, el sentir, el tocar, y demás, ya, esa es, esa es la percepción que tenemos, ¿no? La percepción. También existe un conocimiento conceptual, esto implica la concepción de cosas que no podemos tocar, pero sí de ideas, sí de teorías y conceptos, y estas pueden ser razonadas y reflexionadas, estas también pueden ser creadas, no sé, ahorita, ahorita que estoy, bueno, llegamos más de una hora de video, me siento y no sé, quisiera comer una hamburguesa doble, rica, con sus papas, saladito, y yo no tomo gaseosa con su jugo de mocochinchi, no saben que es un jugo de duraznito, esa, esa, estoy, estoy creando una idea abstracta, pero también puedo sentirlo, muchas veces pensamos eso, ¿no? En los antojos, igual, uf, la pinta sabe rico, ni estamos comiendo, pero ya tenemos también, ¿no? Un conocimiento conceptual de las cosas, ¿no? También existen otras que no, que lo vamos a ver más adelante, ya, tenemos el conocimiento holístico, por ejemplo, o intuitivo, que es un enfoque integral de conocer las cosas, ¿no? Son fenómenos, interconexiones, la medicina holística, la religión, la espiritualidad, lo emocional, cómo se relaciona todo eso, ¿no? Lo físico, etcétera, 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 continuamos. Ahora, tenemos, bueno, las escuelas, ya hemos visto, racionalista, criticista, empirismo del conocimiento, mantendríamos el conocimiento en el empirismo, ¿no? Esto es a través de la experiencia sensorial, a través de los sentidos, ya, repítate, las escuelas, vamos a repetir una y otra vez, para ver cómo lo hacían cada uno, en el empirismo, teníamos conocimiento a través de los sentidos, en el racionalismo, a través de los pensamientos, ya, a través de los pensamientos, a través de la, de razonamiento, de la, independientemente de la experiencia sensorial, lo que yo siento sentir a otro, ahí vamos, la racionalidad, ¿me entienden? La racionalidad, el coguito ergo sum, pienso y luego existo, dice, ¿me entienden? Es lo que decía René Descartes, pienso y luego existo, no sé, digamos, a mí me gusta la cebolla, porque me gusta el sabor amargo, ay, qué rico, digo, el amarguito, digamos, ¿no? Pero a otra persona no le gusta, digamos, ah, en mi caso, razonamos, realmente, ¿no? La, 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 lo hacemos más independiente de la experiencia personal, ¿ok? El criticismo, ya, cómo se, el conocimiento dentro del criticismo, busca el equilibrio entre ambos, entre lo empírico y lo racional, y bueno, me parece lo más racional, aunque es criticismo, ya, no importa, ya que es organizar y comprender esa experiencia a través de razonamiento, para eso nos sirve, ¿no? Por ejemplo, Kant nos propuso que la mente humana tiene categorías para interpretar la experiencia, y ahí, ahí funciona la percepción empírica, o sea, la, la que es a través de mis sentidos, junto con la razón, como les he dado el ejemplo de la cebolla, ¿no ves? Ya, entonces es eso, o, ya, bien, ya de la comida, me está dando nombre, ya hemos hablado horas, no importa, digamos, de la, de, a ver, de la ley, ahí está, de la ley, digamos, ¿no? ¿Está bien estas normas o no está bien estas normas? ¿Qué me hace sentir esa norma que no la hace sentir a él? Ah, yo no tengo problema de que mi casa esté registrada en derechos reales, uh, yo tengo un problema, ahí está, digamos, ¿no? Una interpretación, experiencia y algo que realmente lo pruebas, ok, continuamos, clasificación de conocimiento, existe conocimiento simple, científico, racional, explícito y tácito, en el simple es la compresión básica de las cosas, ¿no? No necesitas algo experimentado, ¿no? Es algo más intuitivo, lo das, lo supones, por ejemplo, saber que el fuego quema, o el agua es líquida, eso es porque es un poco más fácil de comprobar, es más, sí, es conocimiento simple, en el científico ya vemos el por qué, ya observamos, ya experimentamos, ya analizamos, ya por qué el fuego quema, ¿no? Tú, en el simple, tú tocas fuego, ay, me quema, listo, y ahí está, pero el fuego, ¿por qué quema? Ah, es que en el científico, digamos, nada, pongo, bueno, me ha quemado, ¿por qué me ha quemado? ¿Por qué he sentido que me quema? Ah, es que mi piel tiene nervios, ya que transmiten todo mi sistema nervioso y siento esa quemazón, ¿por qué el fuego quema? Porque está a una temperatura súper elevada y esa temperatura quema la piel y eso causa la reacción en los nervios, ahí está, científico, ok, vamos experimentando, observando, qué cosas quema, qué no quema, hasta cuánto me quema, etcétera, 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 ¿no? El conocimiento racional, esto ya fundamentamos la razón, ¿no? Ya deducimos a través de esa experiencia y de la experimentación de esa experiencia. El explícito, ya, es cuando ya es más fácilmente articulado, es documentado, ya lo hemos formalizado y hemos dado esa explicación más en libros, en manuales, en datos, demás. El tácito, esto se adquiere a través de la experiencia personal, pero es un poco más difícil de codificar, pueden ser habilidades, puede ser saberes y demás, ¿no? Hay saberes que entran diferente de persona, que digamos, entonces, ahí tenemos, continuamos. El conocimiento científico, este es el más importante, porque de ahí vamos a ir basándonos, a través de la razón, a adquirir un método sistemático, un método para realmente llegar a una verdad, a una explicación de la verdad y si esa verdad es aplicable. Por ejemplo, tenemos en el método científico la observación, la hipótesis, la experimentación y verificación. Y ahí esto es lo que podemos hacer, bueno, supuestamente podemos comprobar a nivel mundial. La objetividad, buscamos minimizar sesgos personales, porque mi experiencia puede ser diferente para otra. Y ahí buscamos dar evidencia que pueda ser verificable en donde sea, que sea reproducible, que esos experimentos, todos los estudios que hayamos realizado, pueda ser replicado por otros que quieran investigar, ¿ok? Que haya una teoría y una generalización. El conocimiento científico, ya, lo que busca es que haya información, haya teoría, se formule una teoría, una ley, que explique todos estos fenómenos, ¿me entienden? ¿Por qué sentimos las cosas? Porque tenemos un sistema nervioso, allá, porque tenemos un sistema nervioso, así se ha creado y bla, 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 bla. Un ejemplo, ¿me entienden? Ya. O también leyes universales. Un ejemplo más básico es la ley de la gravedad, digamos, ¿no? Que el planeta Tierra tiene un centro de gravedad, que todo cae, ¿no? ¿Ves? Lo que le da que la manzanita al... Ay, se me fue el nombre. Ya me estoy cansando, ya. Ustedes saben de quién hablo. Ya, continuamos. Conocimiento vulgar. ¿Qué es el conocimiento vulgar? Es el conocimiento cotidiano y popular. Hay muchas cosas que está especialmente conocimiento vulgar. Es el conocimiento... Es la experiencia personal, ¿no? Se suponen algunas cosas. No tienen... Son más subjetivos. Ahí está influenciado por creencias, por instituciones, son sesgos, ¿no? Por ejemplo, algo que no es un conocimiento vulgar. Es particular, es simple, pero a la vez es a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, los rituales que hacen. Rituales sandidos, digamos, ¿no? Ritual a la pachamama, ¿no? Que son más... No diría vulgar, pero son más religiosos, ¿no? Pero se han hecho a través del tiempo. ¿Se puede comprobar? ¿No se puede comprobar? Casi no hay muchos estudios científicos. Tal vez se pueda comprobar, y yo creo que sí, ¿no? Pero es así, ¿no? O no sé. En una cultura, se te cae el pelo. Ah, el pelo no hay que botar la basura, hay que quemarlo. Otro ejemplo, otro conocimiento, ¿no? ¿Y para qué sirve eso? Para que no te vaya mal. Un ejemplo, ¿no? Hay muchos conocimientos así vulgares. Por ejemplo, también acá tengo un ejemplo. Me había olvidado poner este ejemplo. La creencia de comer zanahorias mejora la visión, ¿ya? Que está basado en la experiencia y en la tradición. Pero ¿será realmente respaldado científicamente o solo es tradición? Comer sopa de guayaque, que es el pescadito, ¿no ves? Sopa de pescadito. Para los que no están de Bolivia. Te hace bien para el cerebro. ¿Será verdad o no será verdad? Porque hasta en el campo saben eso, ¿no? Ah, habría que comprobarlo. Pero puede ser un conocimiento vulgar, ¿no? Ya, listo. Ya hemos acabado. Toma otra vez mi whisky. Si no me equivoco, estas diapositivas hasta la parte 15. Ya estamos por llegar. Ya estamos por llegar. Sirvanse su whisky, chicas. Es que hay estudiantes, sirvanse su whisky. Bastante complejo, ¿no? Han visto cómo se va a relacionar una cosa con la hoja. Cómo la filosofía con el derecho. El derecho con las ciencias políticas. Las ciencias políticas o la teoría del Estado. Las escuelas filosóficas. Las corrientes filosóficas. Cómo pensábamos, cómo pensamos, cómo resonamos. Cómo conocemos y hemos visto. Y ahora vamos a ver el ser y el deber ser. Las leyes naturales y normas. El derecho racional. La justicia y la libertad. Ah, la justicia, la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? Continuamos. Empecemos con el ser y el deber ser. Que si te voy a parar, ¿ya? Caramba. Están a estar sentados acá. Un pobre nalga se cansa también. Continuamos. Ok. El ser y el deber ser. ¿Qué es el ser y qué es el deber ser? Y esto también está en la introducción al derecho. El ser es toda la realidad. Ya todo lo que existe en un momento dado. Y el deber ser es un ideal. ¿Qué es un ideal? ¿Cómo debería ser? Por eso es deber ser. ¿Cómo debería ser algo? ¿Cómo se espera que se cumpla algo? ¿Cómo es esto en la... ¿Para qué nos sirve esto, digamos, no? Por ejemplo, el ser, digamos, no sé. El ser, algo que ha ocurrido. Bueno, no sé si es algo tan grave porque este YouTube me anula el video, sino... Ha habido un asalto. Un robo a mano armada, así diremos, más bonito. Porque si digo otras palabras fuertes, este YouTube me funea. Ya. Robo a mano armada. Es lo que ha pasado. Es lo que la realidad ha pasado. ¿No? Pero ¿cómo debería ser? Ya. Ese es el ideal de la norma. Ya. Ha habido un... Ha habido este robo a mano armada. Ya. Ha habido intervención de la policía. Tiene que ser juzgado, digamos. Ya. O ¿por qué? Debería. Debería haber un miedo de este criminal a realizar eso. ¿No? Entonces, eso es eso. Es como debería ser. ¿Cómo es? Y como debería ser. ¿Me entienden? Eso es el ser y el deber ser. Continuamos. Por si acaso, ¿cómo se expresan? El ser se expresa en hechos jurídicos. Se refiere a la realidad legal. ¿No? Puede ser un contrato. Está hecho el contrato, digamos. ¿No? La ley. Que digamos, ¿no ves? El contrato fue firmado el primero de enero. ¿Me entienden? O la ley. Que la ley establece que el límite de velocidad. Bueno, me he equivocado. Acá en Bolivia es 80. En las carreteras. ¿No? Entonces, son situaciones que se describen. ¿No? Por ejemplo, también una persona es acusada de un delito. Ese es el ser. Son cosas que suceden. Que ya están ahí. ¿Ya? Y el deber ser. Es como se regulan. ¿Ya? Esta ley, digamos. Este contrato debería ser respetado por ambas partes. Eso es el deber ser. Es el ideal que se tiene. Esta ley de los 80 kilómetros. Debería ser respetada. Ese es el ideal. Pero a veces no es respetada. ¿Me entienden? O en este caso del legal. La persona fue acusada por el delito. En el deber ser. Debería ser procesado de la manera más justa posible. Como dice la ley. Es así. No es un ideal. Ya. Uno es como es. Así es. Ya. Hasta acá. Uno es 80 kilómetros. El ideal. Que respetes eso. Y ahora tenemos el deber jurídico. El deber jurídico. Se refiere a la obligación que tiene una persona para actuar. Repito. Es los deberes que tenemos todos para actuar. Según el ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Las leyes. Las normas. Todo eso. ¿Me entienden? Tiene que ser normativo. Ya. Porque el deber jurídico surge de las normas y leyes. Especialmente es esta que son escritas. Porque son más claras. Ya. Son coercibles. ¿Qué es coercible? Es una palabra que van a ver en derecho penal. En todo derecho. Que el Estado. Ya. Sanciona. Puede poner montas. O acciones legales. Eso significa que es coercible. Que el Estado actúa para que se cumpla. ¿Ok? Es relacional. Los deberes jurídicos se relacionan entre personas. Por ejemplo. Entre deudor y acreedor. Entre el empleador y el empleado. El empleador. El jefe de la empresa. Y el empleado. El empleado trabaja. Tiene que cumplir sus funciones. No me tiene que robar nada. Yo empleador o jefe. Tengo que pagarle. Y tengo su seguro. Tengo que despacharlo. No tengo que hacerlo trabajar más de ocho horas. Y si ya le hago trabajar más de ocho horas. Tengo que pagarle extra. ¿No ves? Así es. Ya. Eso es el deber jurídico. Las responsabilidades entre ambos. Objetivo y subjetivo. Ya. Esto puede ser objetivo. O sea. Puede ser aplicable en general. O puede ser subjetivo. Específico en algunas situaciones. No todas las situaciones son iguales. ¿No ves? Ok. Continuamos. Vamos a ver el Ius naturalis. ¿Qué es el Ius naturalis? Es. Ius. Ya saben. Derecho humano. Ya. Pero naturalis natural. Es el Ius naturalis traducido español. Derecho natural. Es una corriente de pensamiento. Que sostiene que existen derechos y principios morales. O sea. Que tenemos derechos. Por ser nosotros seres humanos. Que son inmutables. Son universales. Ya. Independiente de las leyes y normas de cada sociedad. O sea. Son leyes. Son derechos con los que nacemos. Entre paréntesis. ¿No? Ya. Y estas hayan ayudado a que el orden jurídico. Sea más moral. Y se apliquen. Ni se creen leyes. Continuamos. Las normas morales. Tenemos que conocer. ¿Qué es una norma moral? Son todos los principios éticos. Que guían el comportamiento. En una sociedad. Y estos pueden. Bueno. Estos varían entre culturas y religiones. Esas son las normas morales. ¿No? Características. Y digamos. Un ejemplo. Una norma moral. Digamos. La honestidad. La justicia. La compasión. Desde donde se considera. Que digamos. No sé. Justo que una persona. Decida. Desde qué edad. Desde qué edad. No. Ahí está. Estas son las normas morales. Ok. Tenemos las normas de trato social. Estas son reglas. Digamos. Un poco más informales. Es para que nos interrelacionemos. Con otros. ¿No? Para que nos comportemos. En situaciones específicas. Estas son reglas no escritas. Son flexibles. Pueden tener sanciones sociales. ¿No? Como ser. No sé. Que lo aíslen. Y demás. Pero no tienen. Una sanción. Digamos. Punitiva. ¿No? Que tenga que hacerla. Así. ¿No? Por ejemplo. Trato social. Digamos. Saludar a alguien. Esas son normas de trato social. Entras a un minibus. Buenos días a todos. Listo. Te quedé educado. ¿No? Ah. Pero no saludas. Este llama. Este que ha entrado. No saluda nada. ¿No ves? Un ejemplo. Digamos. Esas son normas de trato social. ¿No? Entonces eso. Normas jurídicas. ¿Qué demás tenemos? Eh. Tenemos. Un ratito. Me están llamando. ¿Quién me está llamando? Voy a cortar el video un ratito. ¿Ya? Y ya volvimos. Tuve una pequeña llamadita. Hasta me cambié de outfit. Para. Relajar. Me paré un ratito. Ya estamos bastante tiempo con el curso. ¿Ok? Pero no importa. Continuemos. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué son las normas. Estamos viendo qué son las normas morales. ¿No? Que son normas de comportamiento. En una sociedad. ¿No? 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 De qué es lo correcto. ¿Qué es lo incorrecto? Bueno. Esto se mantiene. Varía de cultura. De cultura. Cultura. De religión. En religión. ¿No? Estas pueden ser internas. Que son de conciencia. O pueden ser subjetivas de cada individuo. Son no coercibles. Su incumplimiento no lleva igual a sanciones legales. Pero puede generar culpo o reproche social. Incluso el aislamiento. Sería como una sanción más social. Son universales. Pueden ser ampliamente aceptadas. De una cultura a otra. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo. Tenemos la honestidad. La justicia. La compasión. ¿Cómo ellos lo interpretan? ¿Qué más? Normas de trato social. Definición. Estas también son reglas informales. Que regulan las interacciones y comportamientos. En este caso. Las de trato social. Igual son para que conviva la sociedad. Tienen una relación con las morales. Para que convivan. Y para que haya un bien común. ¿No? En este caso son flexibles. Igual varían de cultura a cultura. No son escritas. Pero algunas. Ya pasarían. Serían la base. Para que sean normas jurídicas. ¿No? Bueno. Y también algunas son. Netamente sociales. Por ejemplo. Saludar al llegar a un lugar. Esperar el turlo en una fila. Ser cortés. Ese tipo de cosas. ¿No? Que son bien vistas. ¿No? Que te hacen ver como un ciudadano de bien. Digamos. Un ciudadano educado. Ahora tenemos las normas jurídicas. Estas sí son establecidas. Estas sí son escritas. Estas las promulga. Algún ente del estado. Que regule el comportamiento de los individuos. Entre estas tenemos los códigos. Las leyes. Y demás. ¿No? Que tienen que ser respetadas. Por los miembros de una sociedad. Están codificadas. Son escritas. Y están codificadas. ¿No? Son coercibles. Como hemos dicho. Que es la coercibilidad. Que su incumplimiento. Puede generar multas. Sanciones. O alguna ejecución. De algún poder del estado. De algún responsable del estado. ¿No? Como. Que más. Son objetivas. Se aplican de manera general. Para todos. Ahí tenemos las leyes de tráfico. Los códigos penales. Normativas laborales. Etcétera. 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 Ahora. Tenemos el derecho racional. ¿Qué es esto del derecho racional? Se refiere al enfoque del derecho. Que busca fundamentarse. En la razón. Y la lógica. Todo lo que hacemos. Es para algo. Por algo. Y tiene que haber algún resultado. Alguna respuesta. Para eso es. Pueden basarse. En las tradiciones. En las costumbres. Pero tiene que ir pasando. Como un filtro. Para que sea aplicable. Para todos. Continuamos. La justicia. La justitia. Como decían los romanos. La justicia. Es el tema central. De la filosofía. Y de la historia. Muchos buscamos justicia. Dicemos justicia. Justicia. El sistema de justicia. El sistema legal de justicia. Bla 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 bla. Existe una teoría. De Platón. En la antigüedad. En Grecia. Que considera. Que la justicia. Es una virtud fundamental. Cuando. Cuando. Se logra. Que cada uno. Cada uno. Que conforma a la sociedad. Realice su parte. No sin dañar. El bien del otro. Hay una obra de. De Platón. En la república. Que argumenta. Que la justicia. Implica que los gobernantes. Los guardianes. Y los productores. Ya. Cumplan también sus roles. Sin interferir entre ellos. O sea. Que no haya. Corrupción. Que no haya. Otros medios. No. Aristóteles. Para Aristóteles. La justicia. Es una virtud. Aristóteles. Diferencia. Entre la justicia. Distributiva. Que es la justicia. Distributiva. Que habíamos visto antes. Ahora les explico. Que es el reparto. Equitativo. De bienes. Dar a cada uno. Lo que corresponde. Y justicia correctiva. Que cuando haya alguna injusticia. Algo. Que no está bien. Sea. Hay un reparo. Hay un reparo. De esa injusticia. No. Hay un. En su libro. Ética. De Nicomaco. Define que la justicia. Es una virtud. Que las personas. Tienen que actuar. Por el bien común. Ok. De hecho. La justicia. Las leyes. Nacen por el bien común. La justicia en Roma. De Grecia. Vámonos a Roma. Un pasito. La justicia. Así es llamada en Roma. Esto también lo hablamos en Derecho Romano. Se refiere a. Bueno. No solo se refiere al cumplimiento de las leyes. Si no. Son los principios que regían el imperio romano. Como la equidad. Y la moralidad. Y esos principios que tenía que haber en la vida pública. Y la convivencia social romana. Ok. Que más tenemos. Tenemos los sentidos de justicia. Existe el sentido objetivo. Y el sentido subjetivo. En el sentido objetivo. Se refiere a la justicia. Extendida. Como un principio de norma externa. Aplicable a todos los individuos de una sociedad. Y en el sentido subjetivo. Tenemos que es la percepción individual. De justicia. Entonces. Como cada uno percibe que es la justicia. No. Es un objetivo. Que es algo más general. No. Y algo más aplicable a casi todos. Establecido en leyes. Y el subjetivo. La interpretación. De que se condena justo o injusto. No. Porque al aplicar la ley. Puedes decir. No. Esa ley es injusta. Digamos. No. Es justa para los que lo han extendido. Pero es injusta. De manera subjetiva. Para que digamos. El que se le está aplicando. Continuamos. Tenemos el sentido de justicia. Acá tenemos el aspecto ideal. Que. Bueno. Se refiere a que la justicia es un ideal. Es un principio. ¿Para qué? Para alcanzar una sociedad justa. Equitativa. Tratando de. Tratando. Digo. Porque casi no se puede. Por si existe en sí. Tratando de respetar el derecho de todos. Entonces. Ahí tenemos. Continuamos. Tenemos clases de justicia. Justicia distributiva. Que le hemos visto. Correctiva. Retributiva. Procedimental. Social. Natural. Entonces. Hay que conocer cada uno de estos. Entonces. ¿Qué tenemos? Por ejemplo. En la distributiva. Su definición dice. Se refiere a la distribución equitativa. De bienes. Recursos. Y oportunidades. Esto. Trata de garantizar. Que cada persona. Reciba. Según sus necesidades. Y que exista un poco de igualdad. Por ejemplo. Ahí tenemos. La asignación de recursos públicos. ¿No? Como la educación. La salud. Que tiene que ser distribuida. Para que cumpla. Las necesidades de una población. La justicia correctiva. También conocido. La. Como la justicia. Conmutativa. Esta es el enfoque. En la reparación. De la justicia. De las. De todos los daños. Cuando existe alguna injusticia. Esta es la que va a reparar. Por eso se llama justicia correctiva. Corrige. Corrige algún daño. Que haya hecho. Para restaurar el equilibrio. En la población. Por ejemplo. Tal vez. La imposición de alguna multa. A alguien que ha cometido un delito. ¿No? Eso. También tenemos. La justicia retributiva. Que se trata de. Del castigo. Debe ser proporcional. Al delito cometido. No podemos decir al cuate. No sé. Un amigo ha robado. Y le arrancaremos la mano. En algunos países. Sigue eso. ¿No? De manera más social. ¿No? De. Hay grupos en. En África. Por ejemplo. Encuentran a alguien robando. Le. Pum. Le. Le vuelan. ¿No? Le amputan. Tengo que usar palabras. Bueno. Adecuadas para YouTube. Porque si no YouTube. Me corte el video. Le amputan la mano. Para. Como medio de presión social. ¿No? Esa. Eso será realmente. Una. Algo justo. O es demasiado. Entonces. Eso hay que ver. No hay que ver. ¿No? Entonces. Para algunos era así. Y para otros era no. ¿No? Hay que ver. Si es proporcional al delito. La multa. O la sanción. Que se va a dar. ¿No? La justicia procedimental. Se refiere a la equidad. En procesos. O sea. Que haya un. Que todos. Tengan un proceso justo. Y transparente. ¿Qué pasa? Si alguien es inculpado. Digamos. Que alguien es inculpado. Que digamos. Este cuate ha robado. Pero no ha robado. ¿No? O tal vez. Ha estado en el lugar del hecho. Y piensan que la ha robado. Entonces. Tiene que haber. Un proceso. Para que se llegue. A una verdad histórica. De los hechos. ¿No? Entonces. Es eso. O también. Digamos. Han hecho. Ya. No digamos. Algo penal. Algo civil. Digamos. He firmado un contrato. Y no he podido cumplir el contrato. Incumplimiento del contrato. Digamos. Entonces. No sé. No he podido cumplir el contrato. ¿Por qué? Porque. Tenía un préstamo. Digamos. No sé. Mi abuelita está enfermado. No he podido. Y se ha muerto. Digamos. ¿No? Entonces. Hay que ver. Hay un procedimiento. ¿No? Cómo puedo rezar si los daños. Puedo cambiar el contrato. Se puede modificar. Etcétera. 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 ¿No? Entonces. Un proceso es. ¿No? Justicia social. Esta es la que ya busca la igualdad de derechos y oportunidades. En los diferentes tipos de estado que han existido. Bueno. Eso lo vamos a ver en teoría del estado. Pero así. En grandes ratos. Estado unitario. Estado de poder. Estado social. Estado de derecho. Etcétera. Digamos. El estado de poder. Bueno. El estado de poder. Digamos. Es que el estado somete al pueblo. No. No. El pueblo está subyugado al emperador o al príncipe o al que gobierna. ¿No? Pero que digamos. En el. Ahí no hay justicia social. No se busca igualdad. No hay un sometimiento. Mientras tanto. La justicia social. Se busca. Que todos los miembros de la sociedad tengan los mismos. Las mismas oportunidades. ¿No? Esa es la justicia social. Justicia natural. Se basa esto en principios naturales. Que cada uno tiene inherentemente su noción de justicia. Y no solo eso. Sino implica los deberes universales respetados. La libertad. Como les he dicho. Todos están de acuerdo. ¿No? Por ejemplo. La privación de libertad. Por trato y tráfico. Digamos. ¿No? Todos están de acuerdo de que. Es importantísimo. De que no exista. O bueno. Se vayan controlando. O eliminando estos grupos. Que hacen tráfico de personas. ¿No? Entonces. Para eso. ¿No? Entonces. La libertad. Es un bien que se protege. Que se protege. O la esclavización en el ámbito laboral. ¿No? Ahí está. Son bienes. Que nacemos los seres humanos. ¿No? Con libertad. Y demás cosas. ¿No? Derecho al trabajo. Y demás. Continuamos. La libertad. Hablando de libertad. La libertad. Es un concepto que se refiere a la capacidad de actuar y decidir de manera autónoma. Sin tener restricciones externas. ¿No? Es la posibilidad de elegir las opciones. Sin. Bueno. Usar el potencial y demás. ¿No? Eso es la libertad. Existe la libertad individual. Política y demás. ¿De dónde viene la palabra libertad? Bueno. Tiene una etimología. Proviene del latín libertas. Que a su vez deriva de liber. Que significa libre. Libre. ¿No? Este término se utiliza para describir a alguien que no es esclavo. Que no está sometido a alguien. Que tiene cierta autonomía. Que tiene ausencia de servidumbre. ¿Por qué es tan importante ese término de libertad? En la antigüedad. En cualquier régimen. Han existido los esclavos. De hecho. En nuestro país. ¿No? En la colonización. Había. Bueno. Entre sí eran esclavos. ¿No? O era una clase marginada. O sometida los indígenas que vivían acá. ¿No? Y bueno. Los españoles eran los que sometían. ¿No? En la Biblia. En la misma Biblia. Hay esclavos. Hay. Hay. Los dueños. Los jefes. ¿No? Se me ha ido el nombre otra vez. Pero me entienden. ¿No? Entonces ha existido siempre esto. Y de ahí nace la libertad. En la actualidad. Casi. Bueno. La mayoría. La mayoría de los países. Adopta la no esclavitud. Aunque existen otros tipos de esclavitud. Ya no tan así. ¿No? De que le pongan una cadena. Y lo venden. Como si fuera cosa. ¿No? Eh. Ya son otros. Otros. Otros tipos de esclavitud. Más subliminal. Diremos. ¿No? Pero de ahí nace la palabra. Y todo ha sido por una lucha por la libertad. En la historia de la humanidad. Entonces la liber. Se utilizaba como el término. De que no eres esclavo. ¿Ya? Y libertas. Libertas en Roma. Se asustaba a la libertad personal. En Roma igual. Había. Los esclavos. ¿Ya? Y los que tenían libertad. Los que tenían derechos. En la sociedad. En las libertas. ¿Ok? Entonces eso también. Ese es. Ese es. Un valor. Le daban vida política. A los ciudadanos romanos. ¿Ok? En clases de libertad. Individual. Es cuando cada persona puede decidir. Tomar decisiones por propia voluntad. Política. Involucra. Es todo lo que tenga que ver con la vida política. Sus derechos democráticos. El derecho al voto. ¿Qué más? Elección a cargos públicos. Eso es la libertad política. Libertad de expresión. Este. Bueno. Es cuando las personas tienen derecho a expresar. Repito. A expresar opiniones. Ya. Sin temor a las represalias. Acá también hay algo. ¿No? Muchos dicen libertad de expresión. Libertad de expresión. Sin embargo. También existe la difamación. Uno puede expresarse. Pero también si expresas algo que no es cierto. O es dudosamente cierto. Puede ser contado como difamación o calumnia. ¿No? Que es un delito también. Entonces ahí van. ¿No? Y vamos viendo cómo lo vamos relacionando. La libertad de expresión. Para que tal vez algunos medios difundan la verdad. Con otros que. Cuando difundes algo. Ya libre. Entrepárense libremente. Puede llegar a ser una calumnia. Un delito. ¿Ok? Además. Libertad de asociación. Tenemos también que se refiere. A que las personas se reúnan. Se organicen. Se asocien. Para que tengan grupos. Para que creen grupos sociales. ¿No? Pueden ser el gobierno. Pueden ser empresas. Y demás. Libertad de religión. Para que cada persona tenga. La posibilidad de elegir. Su predilección religiosa. ¿No? Que sea respetado. Y demás. Libertad económica. Que cada persona pueda participar. En bienes económicos. En la antigüedad. Esto se ha subyugado. ¿No? En muchos países. Existe el patriarcado. Y el matriarcado. Por si acaso. Existe el sometimiento. Al padre de familia. Pero también en otras sociedades. Existe el sometimiento. A la madre. A la figura femenina. ¿No? Muchos dicen que solo ha habido patriarcado. ¿No? Ha habido ambos. Entonces es bastante interesante. ¿No? Y como estos estaban sometidos. A ese. A ese. A ese varón. O esa mujer. Ya para sus decisiones económicas. Para sus bienes. Y demás. ¿Qué más? Libertad personal. ¿No? Bueno. Esto es la libertad. Tener seguridad física. La integridad física. A poder decidir. Y actuar. ¿No? Actuar. Contraer contratos. Y demás. ¿No? De manera libre. Libertad cultural. Esto se refiere a que los grupos humanos. Que existen dentro de una sociedad. Un estado. Un país. Tengan que ser respetados. ¿No? Tengan que ser respetados. Tengan esa libertad. Para ejercer sus costumbres. Sus ideas. Sus rituales. De manera libre. Y ahí que sean protegidos. ¿No? Ahí está. Ahí tenemos la libertad. En sus diferentes expresiones. Y vamos a entender un término más. La libertad jurídica. ¿Qué es esto? Se refiere a la capacidad de los individuos. De actuar dentro del marco legal. O sea. Es la libertad que yo tengo. Actuando. Dentro de las normas. Esa es la libertad que tenemos. Es las decisiones que podemos hacer dentro de la ley. Dentro de la ley. ¿No? Sin infringir los derechos de otros. Eso es lo que busca el derecho. ¿No? Bueno. Es lo que busca la justicia. La libertad jurídica. Más bien dicho. ¿No? Ahí tenemos que respetar los derechos fundamentales. ¿No? Es los derechos básicos de la gente. De sus derechos humanos. Con los que nacen. ¿No? Con los que tienen. Libertad y demás cosas que les he dicho. Normas legales. Las leyes. Estravesan marcos. ¿No? Limitan algunas. Las acciones de los seres humanos. Por ejemplo. Eso de las calumnias. Por ejemplo. A las lesiones. Los insultos. La violencia. Violencia de género. Etcétera. 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 Limitaciones. La libertad jurídica no es absoluta. Tiene limitaciones. Ya. Trata de buscar el orden público en la sociedad. En la salud. Y en los derechos. También tiene vacíos. ¿No? Existen muchos conocidos vacíos legales. No hay tal jurisdicción. O también existen. Mala redacción. Yo diría. ¿No? Que lo vamos a ver más adelante. En algunos. Algunas leyes o códigos. Continuamos. La voluntad. La voluntad. Por si acaso. Se entiende como la facultad. De elegir. Entre diferentes opciones. Una elección. Es la elección. Es la. La. La capacidad. Diríamos así. Ya. De elegir. Hacer algo. O no hacerlo. Eso es la voluntad. ¿Por qué es tan importante. Estudiar la voluntad. Para saber también. Las intenciones. De una persona. Qué voluntad tiene. Como les he dado. El ejemplo. De las. De tú lesionas a alguien. Pero por qué lo has lesionado. Por protegerte. O por qué querías. Que pensalo. ¿No? Ahí está. Sus características. Tenemos la autonomía. O sea. De que uno puede expresarlo. Por su libertad individual. La intencionalidad. Ahí está lo que les decía. Qué intención yo tenía. Al hacer esa cosa. Al hacer algo. ¿No? Eso también. Reslaciona las leyes. Qué intención tienen. No sé. El código civil. En crear esas leyes. Qué intención tiene. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos la voluntad. La capacidad de control. Es también. La voluntad. Es la importancia. De entender. Qué impulsos. Podemos controlar. Y qué impulsos. Tienen que ser. Regulados. No. De manera racional. Y deliberada. Continuamos. La responsabilidad. La responsabilidad. Es filosofía del derecho. Es el concepto. Que se refiere a. Tenemos obligaciones. Esa es la responsabilidad. Tenemos. Tenemos que rendir cuentas. Por nuestras acciones. Por algunos contratos. Por algunas cosas. Que nosotros hacemos. En la sociedad. Y ahí tenemos diferentes tipos. De responsabilidad. Cuando estamos sometidos. En un país. Tenemos responsabilidades. Ahí nace responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Respetar el daño causado a otro. Ya puede ser un incumplimiento del contrato. Como les he dicho. Tenía un contrato de préstamo. No he podido pagar. Listo. Tengo que hacer daños. Tengo que buscar modos. Ahí está. Responsabilidad contractual. Justo tenemos en el ejemplo. Donde podemos ver. ¿Qué resultado va a haber. Por el incumplimiento. De la obligación. A la que yo me he comprometido. Responsabilidad extra. Cortantual. Que está dentro. Del responsable civil. Es que surge de los actos. Cuando se causa terceros. Cuando existe algún vínculo contractual. Responsabilidad penal. Se refiere a la obligación. De responderle al estado. Por haber cometido algún delito. No sé. No sé. He tenido un accidente de tránsito. Es que. Sí. Un ejemplo es muy fuerte. Me va a cortar YouTube. Entonces. Tiene eso. Una sanción. No sé. He conducido. En estado de ebriedad. Listo. Eso es un delito. No. Entonces. Tengo sanciones. Tengo multas. Tal vez tengo pena de cárcel. Eso es la responsabilidad penal. Yo tengo una responsabilidad. Manejo un auto. Digamos. Tengo mi canal de conducir. Pero no puedo conducir. En estado de ebriedad. Porque si no. Voy a tener que. Responder penalmente. Ok. Responsabilidad administrativa. Ah. Esto es en las funciones. El mismo estado. Tiene que cumplir. Es la responsabilidad administrativa. Sus obligaciones. Eh. Si no tienen sanciones. Mmm. Un funcionario público. Debería. Debería. No. Porque. Bueno. Nuestro sistema público. Tiene mucho de que hablar. Regular. Por no decir. Malo. Ya. En sus acciones. Y estas. Estos. Si no cumplen sus acciones. Administrativas. De administrar. No ves. Los. Las instituciones del estado. Debería tener multas. Debería tener. Sanciones administrativas. Incluso la suspensión. No. Que exista en la actualidad. A veces. A muchos jueces. Muchos jueces. Y demás. Por algunos. Bueno. Delitos que cometen. Algunas injurias. O corrupción. Los sacan de sus cargos. No. Y entran en otros procesos. Igual. Penales. Estos. Estos. Estas responsabilidades. Están relacionadas. Entre sí. No. Continuamos. Responsabilidad. Tenemos tipos. Existen. Existen también. Otros tipos. Aparte. Las que hemos visto. Esos tres. La responsabilidad fiscal. Esta es la obligación. De los servidores públicos. De gestionar bien. Los recursos. Del estado. No. El estado. Utiliza fondos. Que están en el tesoro general. Del estado. TGE. Ya que nosotros. Les damos. Al pagar impuestos. Cuando compramos algo. Con factura. Le estamos dando. Estos fondos. Se utilizan. Para crear obras. Para pagar. A estos funcionarios. Que trabajan ahí. En los ministerios. No. Entonces. Ellos tienen. Los ministerios. Los responsables. A cargo. Tienen que manejar. Este. Este dinero. Estos. El POA. Se llama. Presupuesto anual. Ya. Que ellos manejan. Para. Crear. No sé. Que digamos. Acá. En mi calle. Para. Para cimentar la calle. Para mantenerla. Para limpiarla. Etcétera. 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 Entonces. Eso es. Es el manejo adecuado. De esos recursos. Que se les da. Que más tenemos. Responsabilidad social. Esto. Bueno. Se refiere a la responsabilidad. Que se tiene. Que tienen las empresas. Las organizaciones. Con el medio ambiente. Muchas empresas. Sean del estado. O sean privadas. Tienen una relación. Con las materias primas. Con los recursos renovables. Y los recursos no renovables. Y muchas. Mayoras de las empresas. Sea la empresa que sea. Siempre va a generar. Algún desecho. Alguna basura. Entre paréntesis. Tiene que tener responsabilidad. No usar los contenedores. No sea un hospital. Que maneja. Químicos. Que maneja. Fármacos. Especiales. Tienen que tener una manera adecuada. De eliminar esos residuos. Algunos materiales. Que están infecciosos. Que tienen algunas bacterias. Parásitos. Virus. Etcétera. Tienen que tener un manejo adecuado. Esa es la responsabilidad. Social. Que tiene que haber. No es un ejemplo. Existen varias. Que más. Responsabilidad laboral. Esto se refiere a la obligación. De los empleadores. Ya que son los empleadores. Los jefes de las empresas. Los dueños. Ya de garantizar. Condiciones de trabajo seguras. Contratos seguros. No causar. Despidos injustificados. Tener. Inscribir a sus. Trabajadores. En la caja. Por si algún rato. Algún trabajador. Sufre algún accidente. Pueda ser atendido. Cubriendo una necesidad. Un derecho fundamental. Que es la salud. Como les de ahí está. Bien. La relación. Ok. Que más tenemos. Tenemos la responsabilidad familiar. Estas son obligaciones. Con los miembros de la familia. En Bolivia. Tenemos el código. De las familias. Ya el código. Niño y niña adolescente. Que ahí habla. Las responsabilidades. Que digamos. Yo tengo. No sé. Tengo mi esposa. Me divorcio. Entonces. Quien tiene la. La responsabilidad. Sobre mi hijo. Quien va a cuidarlo. Quien tiene la. La guarda. Entonces. Eso. Eso es. Todo eso. Es la responsabilidad familiar. No. Si. Mi hijo menor de edad. Está hospitalizado. No se habla. Pues un accidente. A quien. A quien tiene que llamar al hospital. De quien. A quien es el responsable de ese niño. A el padre. Los padres de familias. A la padre o la madre. Se tiene que llamar. No. Si no están los dos. Tal vez a los tutores. Y si no hay. O tal vez el niño. Era con síndrome de edad. O era ciego. O algo. Un cura. Un curador. Algo así. Entonces. Ver. Las responsabilidades. Que se tiene. Dentro de la familia. No. Eso. Continuamos. El libre albedrío. Que es el libre albedrío. Ah. De la famosísima biblia. No. Es un concepto filosófico. Y psicológico. Que se refiere a la capacidad. De los individuos. A tomar decisiones. De manera autónoma. Y consciente. No. El libre albedrío. Viene de un término. Llamado libre arbitrium. ¿Qué significa libre? Significa libre. Arbitrium. La decisión o juicio. Libre juicio. O libre decisión. Sería su significado. Entonces. Es la capacidad de elegir. Cuando tengamos que tomar decisiones. Continuamos. Tenemos también el determinismo. El determinismo. Es la teoría. Según la cual. Todos los eventos. Es una teoría. Esto por ese caso. Dice que todos los eventos humanos. Ya son. Es como obra del destino. Diremos. Es natural. Ya. Y solo puede ocurrir un resultado. O sea. Existe una causalidad. Que todo lo que sucede. Es por resultado. De una causa. Y efecto. No. Están determinados. Por causas anteriores. Es previsible. Ya. Se considera que. Todas las variables. Y leyes. Pueden predecir el futuro. No. Es bien interesante. El determinismo. Y que más. La negación del libre albedrío. Implica que los humanos. No tenemos. Como les puedo decir. No tenemos un resultado. Por factores externos. O internos. Sino que ya existe. Una. Ambiente. Ya existe algo. Que lo condiciona. Eso es el determinismo. ¿Qué más? Por ejemplo. En la física clásica. Se sostiene que el comportamiento. De los objetos. Se puede predecir. Con precisión. Es una manifestación. De determinismo. En la ciencia. Ya. Es así. Es algo más así. Como que ya. Ya tiene una ley. Una norma. No. Ya está predeterminado. El ambiente. Ya te hace. Digamos. Un ejemplo. Tenemos también el indeterminismo. Que es todo lo contrario. Que la postura que sostiene. Que no todos los eventos. Están determinados. Por causas anteriores. Sino que también. Existe la aleatoriedad. O sea. De que hay algunos eventos. Que pueden ocurrir. Sin ser causados. O sea. No. El libre albedrío. Esas capacidades. De tomar decisiones. Puede afectar. Puede afectar. La autonomía. De estos resultados. Hay una influencia cuántica. No. Que explica. Que algunos fenómenos. Pueden ser indeterminados. Pero. Hay comportamientos. No. Y a través de las partículas. Subatómicas. Esto se llama. De física cuántica. Puede haber algún cambio. Por ejemplo. El comportamiento. De las partículas. A nivel cuántico. Donde se presentan eventos. Que no pueden preverse. Con certeza. Es un ejemplo. De indeterminismo. O sea. Existen factores. Aleatorios. Esa es la característica. Principal. Del indeterminismo. Continuamos. Estamos en la parte final. Caramba. Bien. Filosofía del derecho. Parte 11. 12. 13. 14. 15. La ética. La paz. El orden. La seguridad. Y la lógica jurídica. Que bello. Que bello. Continuamos. Que es la ética. Ya hemos visto que es la ética. Un poco más atrás. Pero ya vamos viendo. Como se va uniendo todo. La ética es una rama. De la filosofía. Que estudia la moral. Y los principios. Que guían el comportamiento humano. Ya se encarga. De qué es lo correcto. Qué es lo incorrecto. Y aunque no crean. Esto varía de sociedad en sociedad. Hay sociedades aún en la actualidad. No me acuerdo. Pero si en la India o en África. Que 15 años. La mujer ya está para hijos. Menos. Incluso 12 años. Creo que he escuchado. Hay otras que no. Incluso hay algunos expertos en la Biblia. Que dicen que María ha tenido a Jesús a los 14 años. ¿Correcto o no correcto? Y eso. ¿Cómo nos puede influenciar en las leyes? Eso es la ética. Hay que ver esas conductas. ¿Por qué? No hay que definir por qué son buenas ni malas. Ética viene de etos. Que significa carácter o costumbre. Y también tiene que ver con la adaptación. Con las costumbres que hemos tenido a través del tiempo. ¿Por qué a través del tiempo se dice que eso es malo y eso es bueno? Eso. Continuamos. Tiene características. Hay características normativas. Que establecen normas y principios. La ética es la base para muchas normas y principios. Que han guiado el comportamiento humano. Pueden ser religiosas y demás. Siempre se han tratado de manejar. Como les he dicho. De poner reglas. Es natural del ser humano. Por eso se dice que el derecho es natural. Es natural del ser humano imponer reglas. Para el cuidado, bienestar y demás cosas. Es algo natural. Existe universalidad. Los principios únicos deberían ser universales. Dice que deberían ser universales. Pero eso va a ser independientemente por la región y el lugar donde se aplique. Por ejemplo, como les he dado el ejemplo. Alguien se le encuentra robando y le amputan la mano con un hacha. Nosotros lo vemos un poco muy brutal. Muy brutal algunos. Otros lo verán normal. Nos va a causar polémica en esta región. Digamos que no hacemos eso. Pero es el lado que lo hacen. Digamos en África donde alguien robando le amputan la mano. Es algo tal vez más normal. Lo ven ellos más normal. Entonces ahí va. La ética es por secciones también. Tiene autonomía. Si tiene que ser racional. Si tiene que ser basado en la razón. Lo proporcional como hemos visto antes. ¿Qué más tenemos? La relación con lo moral. Ética y moral son conceptos relacionados. De hecho, cuando ustedes estén en el colegio. Dicen un libro de ética y moral. ¿Por qué? Porque trata de buscar esos principios. Ya principios morales que rigen la ética. De esa costumbre que ha existido. Tiene que haber un contexto. ¿Por qué se han tomado esas decisiones? ¿De qué es lo bueno y qué es lo malo? Tiene que haber responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso en la sociedad? ¿Y qué se hace hacer los demás con esa decisión? ¿Ok? Y tiene que haber una perspectiva crítica. Y que es la reflexión de todas esas creencias éticas, morales. Que se practican en algún lugar. ¿No? En algún pueblo, ciudad, nación. Etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. La paz. La hermosa, la paz. Mi la paz, mi bella hermosa. Estamos en la paz. Desde acá le hacemos un beso grande. Ya, la paz. ¿Pero ahora qué es la paz? No la ciudad. La paz. Es un estado de tranquilidad y armonía. Donde no hay conflictos, no hay violencia, no hay guerra. Linda, ¿no? Pero como dice el libro de 33 estrategias de guerra. Quien quiera paz, que se prepare para la guerra. Uf, y ustedes tienen que ver grave leyendo harto. Grave, estudiando harto y aplicando, ¿no? Porque si no te olvidas. Entonces, empecemos. La paz proviene del latín paz, que significa paz o tranquilidad. Ya, este es un término social que es fundamental para la justicia. Se dice que hay paz cuando existe equidad y justicia, ¿no? Y hemos visto que la justicia. Entonces, es eso, ¿no? Existe también paz personal. Eso ya va más en un ambiente emocional, psicológico y demás. Y también una paz global, ¿no? Que esta es ya la relación, la cooperación internacional para combatir algunas cosas. Lucha contra la pobreza. Lucha contra el hambre. Lucha contra la guerra. Unirnos entre varios países para combatir el cambio climático. No sé, hay un tsunami en Chile. Entonces, enviar apoyo social a Chile, etcétera, etcétera. Un ejemplo, ¿no? Es que nos han quitado el mar, ¿no? Ah, chilenitos. Ya, chiste nada más. Valores jurídicos. Los valores jurídicos son principios y normas que guían y fundamentan el sistema legal. Es el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Esos son los valores jurídicos. Son fundamentales los valores para la creación e interpretación de la ley, ¿no? Qué se considera justo y qué se considera adecuado legalmente. Continuamos. La paz como valor jurídico. ¿Qué es la paz como valor jurídico? Se refiere a la importancia. La paz se persigue para la convivencia social. Como les hemos dicho, a través del tiempo ha habido muchas guerras. Desde que el ser humano ha nacido, el ser humano ha nacido en la guerra. Es la verdad, ¿no? En caos, diremos, ¿no? Y para que haya paz tiene que haber caos. Es la verdad, ¿no? Entonces, por eso a través del tiempo se han establecido principios. Ahí tenemos en las diapositivas el mantenimiento de la paz, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se han creado muchas organizaciones. Igual de bastantes conflictos. Por eso les digo, ¿no? Los conflictos se traen cosas buenas. Por eso lo vamos a hacer en un curso de desarrollo personal. A través de estos conflictos, a través del mundo, o sea, la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial. Se han ido organizando los países de mejor manera para respetar los derechos. Por eso en la actualidad la guerra es muy mal vista. En la mayoría de los países es muy mal vista. Aunque sigue existiendo y no sea tanto como antes, sigue siendo muy mal vista, ¿no? Y eso ya es algo que compartimos de manera internacional, ¿ok? Entonces es eso. Los principios, por ejemplo, de la ONU. Deben conocer la Organización de Naciones Unidas. Tiene su carta, ¿no? Donde establece la promoción de la paz. Ellos promueven la paz, ya no la guerra. Para la unificación del mundo. Todo va a hacer una unificación. Es lo que se está buscando. Por eso la ONU, Organización de Naciones Unidas, ¿no? La creación de los derechos humanos. De los derechos que todos contamos. Los tratados y convenios internacionales. Existen leyes, o bueno, existen tratados internacionales que nos ayudan a regir en cada país. ¿No? Como acá en Bolivia, digamos, la violencia hacia la mujer. ¿No? Hacia... Protege, ¿no? Protege, ¿no? Hay muchos tratados que protegen. También hay tratados internacionales, ¿no? Para el libre comercio. Para el tránsito. ¿Qué países necesitan visa? ¿Qué países necesitan visa? ¿En qué países pueden entrar con carnes normal? Acá en Latinoamérica, un boliviano, casi todos los países de Latinoamérica, solo con su carnet puede entrar. No necesita pasaporte. Por ejemplo. ¿No? Eso. Entonces, ¿por qué no hace todo eso? Para proteger. Para que ya exista esa interacción de manera más normal. Y existe una buena gestión de intercambio de recursos entre países, ¿no? Y para que haya un desarrollo sostenible. El ODS, llamado, ¿no? El... Los objetivos de desarrollo sostenible de cada país. Entre países nos necesitamos. No sé, mi país es productor de minerales, digamos, ¿no? Bolivia es conocido por un país minero. Y no sé, digamos, Brasil produce otra cosa que nosotros no tenemos. Porque exactamente sé que produce Brasil, ¿ya? Entonces, ahí está. Intercambiamos. Yo te doy minerales, tú me intercambias, ¿no? O yo tengo un par de cosas para exportar. Tú para otras, ya. Intercambiamos. Tiene que haber tratados, convenios y demás. Tiene que haber aranceles. Tiene que haber un control de todo eso. Continuamos. Tipos de paz. Tenemos la paz negativa. Se refiere a la ausencia de guerras, de conflictos armados. Entonces, no siempre se refiere a justicia o equidad, ¿no? Pero no hay guerra. Eso se indica. No hay violencia activa, llamado. Tenemos la paz positiva, que solo es la ausencia de conflicto. Que ahí ya está presente la justicia y la igualdad, ¿no? Y eso, bueno, nos ayuda mucho. Tenemos la paz social, que se refiere a la armonía dentro de una sociedad, de una comunidad, un ejemplo, ¿no? Paz política. Cuando hay estabilidad dentro de un estado. Cuando se está gobernando de la mejor manera posible, ¿no? Paz duradera. Es cuando un estado de paz se mantiene mucho tiempo así. Ya que vaya mejorando, vaya evolucionando de manera sostenible. Su paz, su justicia, la gobernanza y demás. Paz internacional. Que esta estructura, esa convivencia pacífica entre naciones. Eso es la paz internacional. La paz interior, eso es más, bueno, más personal, ¿no? Estar bien psicológicamente, emocionalmente, equilibrio, respeto por los demás, etcétera, etcétera, etcétera. El orden. ¿Qué es esto del orden? Ya se refiere a la disposición y organización de los elementos de manera sistemática. Tiene que organizarse. De hecho, ustedes van a ver el orden en todo lado. En las mismas leyes, ¿no? Tienen capítulos, números, número de artículos. Entonces, tiene que haber una sistematización adecuada, ¿no? Proviene, por si acaso, del orden del latín ordo o ordines, que significa línea o fila o disposición. Entonces, eso, el orden va a determinar la estructura o jerarquía de algo, ¿ya? Coercitividad y coacción. ¿Qué es la coercitividad? Esto ya hemos visto, lo volvemos a ver para que lo se acuerden, lo vamos a ver harto en derecho. Es la capacidad del ordenamiento jurídico, o sea, de la norma, de imponer su cumplimiento a través de sanciones o medidas coercitivas. ¿Me entienden? Esto se refiere a que el Estado puede usar la fuerza para poder aplicar la ley, para que se garanticen estas leyes, sean respetadas. Entonces, es eso, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la coacción. La coacción se refiere a la influencia o presión ejercida sobre una persona para que actúe de alguna manera, en contra de su voluntad. Es hacerlo a la fuerza, ¿no? Es, sí, es a la fuerza. Continuamos. Orden social y orden público. El orden social se refiere a la organización y estructura de la sociedad. No, ese es el orden social. Es cómo se organiza toda la sociedad. El orden público se refiere a que al conjunto de condiciones para la convivencia pacífica. De hecho, aquí en Bolivia, bueno, cada país tiene, ¿no? En Bolivia, el que tiene que mantener el orden público es la policía boliviana. Eso dice el artículo 252 de la Constitución Política del Estado, en el parágrafo 1, ¿no? Que la policía es la institución encargada de mantener el orden público. ¿Qué es mantener el orden público? Respetar. Que se respeten todas las leyes y que ellos hagan respetar todas las leyes. Ellos tienen procedimientos. Ellos pueden usar la fuerza. Existen sus... ¿Qué se llama? El uso de la fuerza. Ya que tienen su tabla para saber cómo aplicar. Y cada país lo tiene, por si acaso. Cada país tiene su manera de cómo va a aplicar la fuerza. No es que en Bolivia se aplique de una manera y en otro lado no. No, por ejemplo, yo acá cuando estoy en Bolivia, claro, hay patrullaje y demás. Y aplican la fuerza a la policía, ¿no? De manera así, con patrullajes. Pero digamos en Brasil. Yo fui a Brasil. Una vez, ahí en Sao Paulo, aplican igual la fuerza. Pero allá la policía aplica más directamente la fuerza. Habría que ver su normativa. De eso no estoy muy enterado. Pero muchas veces detienen ya con armas y con la arma en mano. Ya, alto. Así, ¿no? Con el arma, ¿no? Habría que ver cómo dice su normativa. Cómo ellos pueden aplicar la fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver. Continuamos. Seguridad. La seguridad se refiere a la condición de estar libre de peligro o daño. Es estar libre de cualquier amenaza. Cualquier amenaza. La seguridad viene del latín securias. Que significa libre de cuidado. Sin temor. Vivir libre de temor. ¿Ok? Acá nace un término que se llama seguridad humana. Que esto lo utilizan de manera internacional. Esto estudia también la policía. Que dice que es el estado en que los seres humanos tenemos que vivir. Sin amenazas de progresa, de alimentación, de represión. Esto ha sido popularizado en 1990 por el PNUD. Que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Ok? Que tiene el título de Desarrollo y Seguridad Humana. Que ha sido publicada en 1994. Esto. Este informe ha hecho que nazcan muchos tipos de seguridad. Y son muchos tipos de seguridad que se tiene que encargar cada país. Con su normativa y con sus instituciones jurídicas. Con las instituciones del estado, digamos. Tipos de seguridad humana. Seguridad personal. Seguridad económica. Seguridad alimentaria. Seguridad de salud. Seguridad ambiental. Seguridad comunitaria. Seguridad política. Seguridad cultural. Y un kilo más que se pueden sacar de acá. Seguridad personal. Se refiere a que exista algún... Que se vaya evitando los individuos que causen crimen. Los grupos terroristas. Se garantice la seguridad que en la comunidad haya centros de policía. Estaciones de policía. Estaciones de bomberos. Si hay un incendio. Para que puedan atender a la comunidad. Seguridad económica. Que exista la misma oportunidad entre las personas. Para ejercer algún cargo o su profesión. O cualquier otro oficio. Entonces, esa es la seguridad económica. De que sea transparente. De que se evite la pobreza. Los abusos. Que se pague. Por eso existe el derecho laboral. No me pagan a mí. He firmado un contrato y no se me paga. Puedo ir a reclamar. Al ministerio de trabajo. Para que hacer que se cumpla. Ese contrato de trabajo. Y no se ha afectado. No me paguen. No haya trabajado en vano. Un ejemplo. Seguridad alimentaria. Los productos. Digamos. Que se distribuyan. Como galletas. Digamos. Galletas que vienen envasadas. ¿Qué requisitos tienen que tener? ¿Qué requisitos pone? Para la producción de ese producto. ¿Qué productos químicos se pueden utilizar en esos? ¿Qué productos no se pueden utilizar? Eso es la alimentaria. Seguridad de salud. Ahí es bueno. Accesos a la salud. El SUS. Que tenemos en nuestro país. Que tiene su normativa. Que es el SUS. El seguro universal de salud. Acá en Bolivia. Y cada país debe tener su tipo de seguro. De salud. Que dice que cada boliviano. Tiene que tener acceso gratuito a la salud. Tiene que ser atendido de manera adecuada. Y demás. Bla, bla, bla. Esa es la salud. Y también en seguridad de salud. Digamos. Esto que ha pasado de la pandemia. COVID. Del COVID. Ya. El COVID. El formulario COVID. Ahí ya listo. Hay que tomar medidas de protección. Listo. Todos con barbijo. Todos salen a cierta hora. Y demás. Listo. Se hace una normativa. Un reglamento. Para que se efectúe. Si sales a tal hora. O sales el día que no es. Y se te encuentra que estás saliendo el día que no debes salir. Listo. Cárcel. Ah. ¿Tienen? Eso es. Es seguridad en salud. Seguridad ambiental. Como les he dicho. Usamos recursos del medio ambiente. Los recursos naturales. Renovables y no renovables. Renovables. Que se pueden volver a producir de manera natural y demás. No renovables. Que no. No. Que son limitados. ¿No? Entonces. También. Hay que tener un desarrollo sostenible. Recursos no renovables. No sé. El gas. Digamos. El petróleo. Con que así se puede producir. Tarda demasiado. ¿No? Entonces. Es eso. Digamos. ¿No? Es una manera adecuada de usarlo. De transportarlo. Los desechos de eso. A la basura. ¿Qué queda de eso? ¿Qué hay que hacerlo? ¿Qué digamos? No sé. La producción de bolsas de plástico. El plástico se descompone miles de años. Entonces. ¿Qué hay que hacer? Hay que crear pan lantos de reciclado. Etcétera. 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 Seguridad comunitaria. Como les he dicho. Eso causa la cohesión social. En nuestro país son las EPIs. Ya que son centros donde está la policía. ¿No? Una pequeña unidad de FELCC. FELCB y demás. Que son unidades que. Bueno. FELCC lucha contra el crimen. FELCB lucha contra la violencia. Que sirven para combatir. ¿No? Ahí puedes ir a lanzar denuncias. Puedes pedir ayuda. Y demás. Seguridad política. Bueno. Dentro de la seguridad comunitaria. Nace. ¿No? La seguridad ciudadana. También. Dentro de la seguridad personal. También. Que la seguridad dentro de la población. Seguridad política. Que haya seguridad. Y respeto en la vida política de los seres humanos. ¿No? Que haya libre voto. Que no haya presiones. Que las opulciones sean sencillas. Que haya maneras de también organizarse. Políticamente. O también. De manera empresarial. De crear sindicatos. Para proteger algunos derechos. Seguridad cultural. La identificación de las comunidades. Que tiene que respetarse las comunidades originarias de nuestro país. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es la violencia? Provene del latín violentia. Que significa fuerza o vehemencia. Que hay. Ya saben todos. ¿Qué es la violencia? Es el uso intencionado de la fuerza. Ya. Física. Y también. Ya no solo física. ¿No? Ahí existe en violencia psicológica. Pero es el uso de la fuerza. Con mala intención. Con maneras de agresión. Psicológica. Emocional. Etcétera. Que causa daños a la persona. ¿No? Daños a la persona. Eh. Sí. Daños a la persona. Por ejemplo. Alguien puede ejercer violencia. Contigo. Pero no. No física. Digamos. Insultándote. Haciéndote menos. Discriminándote. Racismo. Etcétera. 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 ¿No? Importante la violencia. Continuamos. Tipos de violencia. Física. Ya les he dicho. Que es la que es corporal. La más directa. ¿No? Psicológica. Insultos. Racismo. Discriminación. Eh. Sexual. Eh. Bueno. Está relacionado con la psicología también. No reconocerte por ser de otro género. Eh. Acoso. Eh. Sometimiento. Ahí tenemos sexual. Económica. Eh. No reconocerte. No pagarte. Abusar de tu trabajo. Eh. Este tipo de cosas. ¿No? Doméstica. O intrafamiliar. Eh. Golpear a los niños. Golpear a la mujer. La mujer te insulta. Los niños cometen delitos. Ahí está. Tipos de. Tipos de violencia. Un ejemplo. Institucional. Dentro de las instituciones. Eh. No permitir que se accedan. ¿No? No sé. El general de la policía. No puede ser mujer. Digamos. Hay un ejemplo. Violencia institucional. Y a la vez también. ¿No? Eh. Violencia de género. Igual. Sería. ¿No? Igual. Abusos y discriminaciones. Por ser de diferente género. En violencia social. Eso. Esto ocurre cuando hay terrorismo. Violencia armada. Grupos armados. Pandillas. ¿Ya? Violencia estructural. Esto es cuando las estructuras sociales o políticas no son justas. ¿No? Existe. Racia. Discriminación racial. Eh. Pobreza. Digamos. No sé. Un pobre está siendo acusado de un delito. Y el pobre no tiene para pagar un abogado. Digamos. ¿No? Entonces tiene que haber una institución del estado que le ayude con un abogado que el estado pague. ¿No? Que existe en la actualidad. Pero eso es. No es tan bueno. No es tan bueno. ¿No? Es pésimo. Por no decir otra cosa. ¿No? Pero bueno. Tiene que existir. ¿No? Tiene que haber otros entes para controlar. ¿No? Violencia estructural. El estado. Digamos. Para que el ministerio. Y demás. Bueno. Cumplan sus funciones. Entonces hay. Entra la contraloría. Digamos. ¿No? Que controla. Controla estas instituciones. De que estén usando bien los fondos. No haya corrupción. Y demás. Un ejemplo. ¿No? Violencia cultural. Igual. Que haya. Que no haya violencia entre distintos tipos de raza. No raza. O estereotipos. ¿No? Estereotipos de algunos sectores de la población. Continuamos. Seguridad jurídica. Volvemos a seguridad jurídica. ¿No? Es el principio. Ya. De que tenemos la protección de los derechos. Nosotros como personas. Tenemos seguridad jurídica. Tenemos protección. De algún. De los derechos. Y libertades. Dentro de esos derechos. Ya. Porque estas normas. Nos rigen. Nos protegen. Y nos dan obligaciones también. Continuamos. La lógica jurídica. Ahí estamos acabando. Uff. Ya. Continuamos. Esta silla. Esta silla me está matando. Fíjense. Es una. Es una silla de esos de bar. Tenía una silla negra. Pero se me ha roto. Tengo que separarla. ¿No? Que me está engordándome mucho. Ya no importa. Voy a bajar de peso. Hacer un curso de nutrición después. Y está bien frío. Y dura. Pero no importa. Continuamos. La lógica jurídica. ¿Qué es? Es el conjunto de razonamientos y principios que se utilizan en el ámbito del derecho para aplicar y analizar las normas. Es la manera de analizar. De deducir cómo se van a aplicar las normas. Y qué normas incluso podemos incluir. Eso es la lógica jurídica. Tenemos. Bueno. Puede ser a través. Tiene características. Por el razonamiento deductivo. Se puede ver que las normas legales llegan a ciertas conclusiones. ¿No? ¿Qué conclusiones se han utilizado con anterioridad para aplicar actualmente? Digamos. ¿No? Se tienen que interpretar. Estas conclusiones son interpretadas. Por el juez. Bueno. Por todas las entidades que están usando estas normas. ¿No? Y tiene que. Va a haber. Va a haber una interpretación de normas. ¿No? Va a haber alguna resolución. Algo así. Que tiene que ser aceptado. ¿No? Tiene que haber coherencia o consistencia. Tiene que buscar decisiones. Argumentos que sean coherentes. Tiene que analizarse los casos. Hay casos parecidos. Pero también tienen diferencias. ¿No? Entonces hay que ver. Para fundamentar las decisiones. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo. Tenemos un caso. La ley. Acá tenemos un casito. Un ejemplo. Dice que la ley establece que toda persona que cometa un robo. Será sacionada con una pena de prisión de uno a cinco años. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces. Caso específico. Juan fue detenido por sustraer un teléfono móvil en una tienda. Razonamiento. Identificación del hecho. Juan cometió el robo al sustraer un objeto que no le pertenecía. Aplicación de la norma. Dado que la acción de Juan se encuentra dentro de la definición de robo. Según la ley. Se aplica la norma correspondiente. Allá. O sea. Le damos una tipología. ¿No ves? Ha robado. Listo. Ya. Conclusión. Juan puede ser sancionado con una pena de libertad de uno a cinco años. Dependiendo las circunstancias. Por ejemplo. Si al robar ha ejercido violencia. Se ha reincidido. Si no es la primera vez que roba. Todo eso se considera. Este razonamiento demuestra cómo se aplica la lógica jurídica en la interpretación de las normas. Repito. Todo eso es la acción. La aplicación de la norma. ¿Cómo lo ha ejercido? ¿Cómo ha ejercido ese robo? Primera vez que roba. Tiene ya antecedentes. Ha robado mano hermana. Mano simple. O así nomás a golpes. O con cuchillito que dicen. Arma blanca. Todo eso se va a razonar jurídicamente. Continuamos. Los principios de la lógica jurídica. Tenemos el principio de no contradicción. Esto establece que una afirmación no puede ser falsa o verdadera al mismo tiempo. Entonces las decisiones no tienen que ser contradictores. Tienen que irse apoyando. Tienen que ser razonables. No puede contradecir. Si se contradice ya hay un hueco. Hay una deficiencia de algo. Hay una mentira. O hay algo que no concuerda. Principio de identidad. Esto implica que una norma protege a los grupos. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a la vida. Entonces tiene que ser considerado en cualquier contexto. Este enunciado. Todas las personas tienen derecho a la vida. Puede ser utilizado en muchas cosas. Digamos. No sé. En la agresión. Casi. Casi me. Casi me finiquita. Casi me elimina mi vida. Digamos. Por no decir la otra palabra. Si no me va a anular este YouTube. Entonces. Ah. Ya. No. Amenazas. Él me amenaza. De muerte. Digamos. Ahí está. ¿Entiendes? Entonces está aplicado. En diferentes. Está aplicado. Diferentes tipos de delito. En uno lesiones. En el otro amenazas. Digamos. ¿No? En la otra violencia. Así. Así se va después separando. El principio de tercero. Excluso. Este principio afirma que cualquier proposición. Solo puede ser verdadera o falsa. No existe una tercera opción. ¿No? La persona solamente puede ser o culpable. O inocente. No hay medio culpable. O no hay medio inocente. O hay medio medio. No hay medios. ¿No? Existe un razonamiento deductivo. La lógica jurídica menudo utiliza el razonamiento deductivo. Donde se parte una norma general para llegar a conclusiones. Tenemos un ejemplo. Todos los robos son delitos. Ya. Y un caso específico involucra un robo. Se puede concluir que ese caso es un delito. O sea. Es una generalización. ¿No? Todos los robos son delito. Claro. Todos los son. Pero. Tiene igual sus categorías. Y eso se va calificando. Continuamos. Principio de analogía. Esto significa que tenemos que aplicar. Las normas. En casos. Que algunos. Que no están. Explicitamente. Regulados. Pasándonos por similitudes. ¿No? Esto permite extender el derecho. ¿No? No previsto. Hay algunas. Algunos vacíos legales. Que tenemos que usar. Un principio analógico. Para realmente llegar a una conclusión. O una decisión. Tenemos el principio de proporcionalidad. Este principio sostiene. Que. En el ámbito jurídico. Tenemos que buscar. El fin. Se busca. Por ejemplo. La pena impuesta. Debe ser adecuada. A la gravedad del delito. Ok. O sea. Que la pena. Tiene que ser la más adecuada. Al delito. Según las pruebas. O lo que se haya investigado. Un ejemplo. ¿No? Principio de seguridad jurídica. Asegura. Que todas las normas. Tienen que ser lo más caras posible. Si tiene que haber. Tiene que hacer. Que el individuo. Conozca sus derechos. Y sus obligaciones. Para que. Tenga confianza. En el sistema legal. ¿Qué más? Principio de legalidad. Nadie puede ser sancionado. Privado de sus derechos. Sin una norma legal. Que lo disponga. ¿No? Este principio garantiza. Que todas las acciones. Están respaldadas por la ley. Continuamos. Métodos de estudio. El estudio de lo que adjudica. En varios medios. Ahí tenemos el deductivo. Inductivo. Comparativo. Histórico. Analítico. Crítico. Y casuístico. ¿No? El deductivo. Son premisas generales. Igualmente que hemos visto anteriormente. Que llegan a conclusiones específicas. Ejemplo. Si la ley establece. Que todas las personas. Tienen derecho a un juicio justo. Y Juan es acusado de un delito. Se deduce. Que Juan tiene derecho a un juicio justo. Una premisa general. A una premisa específica. ¿Ok? Método inductivo. ¿Ya? Este. Bueno. Igual. Son bien parecidos al anterior que hemos analizado. ¿No? Porque son los mismos métodos. Solo que aplicado para otra. Para otra área. ¿Ya? Acá por ejemplo. Son a partir. Son generalizaciones a partir de casos específicos. Se basa en la observación. Por ejemplo. Si en múltiples casos. Se ha decidido que la violencia en el hogar. Es motivo de separación legal. Se puede inducir que este. Será en criterio general. En situaciones similares. O sea. Si la violencia familiar. Es un buen motivo para la separación. Entonces. En todos los tipos de violencia. Que existan dentro de la familia. Va a ser un buen motivo. Para todos los casos que aparezcan de ese estilo. Un ejemplo. Comparativo. Esto nos sirve a comparar. Las leyes del ordenamiento jurídico. Por ejemplo. Podemos comparar las leyes de los derechos humanos. En diferentes países. Para determinar. De la manera más adecuada. Cuál es. La manera en la que la tenemos que utilizar. ¿No? ¿Qué más tenemos? Método histórico. Se centra en. Estudiar la evolución de las normas. Cómo han ido cambiando a través del tiempo. Y demás. Analítico. Este. Va a descomponer las normas. En principios elementales y básicos. Que se puedan utilizar. ¿Ok? ¿Qué más? Crítico. Es más. Reflexivo. ¿Qué va a decir? ¿Está realmente bien aplicada esta norma? ¿O no? Es la manera adecuada. Justa. De la reposición de los daños. Es la sanción justa. Para este tipo de delitos. ¿Quiere ser menos más? ¿O qué hay que cambiar? ¿O qué hay que agregar? ¿No? ¿Qué más? Método. Casuístico. ¿No? Este método se basa en el análisis de. Casos concretos. Para aplicar las normas. O sea. Existen. Decisiones. Que determinan. Decisiones judiciales anteriores. Resoluciones anteriores. Decisiones de los jueces anteriores. Que determinan. Resolver un caso. ¿No? Porque presentan similitudes. O no sirven de base para. Tomar una decisión en un caso específico. Y por último. Ay caramba. Con esto acabamos. Alabado sea Dios. Ya. Parte final. Estado. Derecho. Y filosofía del derecho. En la actualidad. Y hemos visto. Fíjense. Ya estamos llegando al final. Y hemos visto. Como. Nace la filosofía. Bueno. ¿Qué es la filosofía? La filosofía del derecho. Las. Las escuelas. Las corrientes. La justicia. El conocimiento. Cómo se califica. La filosofía cristiana. Que se divide en dos. ¿No ves? Practística. Escolástica. Cómo ha influenciado. A través del tiempo. Y ahora vamos a la filosofía en la actualidad. Esta ciencia sigue y sigue. Y va a seguir. ¿No? Continuamos. Primero hay que conocer. ¿Qué es el Estado? Hemos hablado bastante del Estado. ¿Por qué hemos hablado del Estado? Porque el Estado es la forma de gobierno de un país. Que tiene territorio. Población. Que tiene un territorio determinado. Una población determinada dentro de ese territorio. Tiene soberanía. O sea. El poder del Estado para ejecutar sus funciones. ¿No? Y tiene uno más. Se me acaba de ir. Ahorita me voy a acordar. Ya que algunos más lo ven. ¿Qué era? Otra se me fue. Aparte del ordenamiento jurídico que tiene sus normas. ¿No? Ya. Ahorita me acuerdo. El Estado es una organización política. Como hemos dicho. Que ejerce autoridad sobre ese territorio. Y su población. Bueno. Aquí está lo que he dicho. Ah. Se me estaba yendo. Una forma de gobierno. Gobierno. Se me fue. ¿Qué está el ordenamiento jurídico? Territorio es el área geográfica. Como les he dicho. El espacio que ocupa un Estado. La población. La gente que vive dentro de ese Estado. En ese territorio. Gobierno. Es la estructura. Y todos los órganos que administran el poder. ¿Qué más tenemos? Tenemos la soberanía. La soberanía. Que es la capacidad del Estado para actuar. Actuar en este territorio. ¿Ok? Continuamos. El derecho hizo análisis en la actualidad. Ya hemos visto. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la filosofía del derecho? Los pensadores y demás. Nos ha servido mucho. El derecho a la actualidad. Es un conjunto de normas y principios. Que regulan las conductas en una sociedad. ¿No? Que aseguran la convivencia pacífica. Y la justicia. Eso es lo que busca el derecho en la actualidad. Ya hemos visto. La seguridad humana. Se me estaba yendo. La verdad es que hemos visto. La seguridad humana. Y todos los tipos de seguridad. Como estamos en un mundo. Cada vez más globalizado. Y fíjense. Dice globalización. Ya tenemos muchas relaciones internacionales. Por ejemplo. Con el internet. Ustedes me están viendo ahorita. Desde su casa. Sentaditos. En un mejor asiento que este. Para tomar. ¿No? Tenemos una relación. Tenemos una interacción. ¿Me entienden? ¿Quién regula esto de internet? Hay empresas de comunicaciones. Que tienen su reglamento. Su normativa. Y que permiten distribuir este tipo de servicios. Listo. Se tienen que regular. ¿No? ¿Y cómo yo regulo de manera internacional? ¿Qué dice ese país que puede transmitir esta red social? YouTube. Digamos. Como les he dicho. ¿No? He tratado de no. Voy a poner en silencio mi celular. Un ratito. Ya. Ahora sí. El que ha creado. Digamos. Bueno. Los creadores de YouTube. Los que manejan YouTube en la actualidad. Han puesto normativas. Seguramente de su país. Ya. Y también normativas. Por ejemplo. Como les he dicho. Hay muchos términos que no puedo usar. Que. Bueno. Insinúan la violencia. Y demás cosas. Porque YouTube me va a cortar. Listo. Están regulando. Están regulando la comunicación entre nosotros. Quisiera hablarlos así. Económica. Y bueno. Va a basarse en los derechos humanos. Y ahora tenemos el multiculturalismo. Gracias a internet podemos ver a personas del otro lado del mundo y saber cómo viven. Pero también entra la ética y la tecnología. Hay un libro de Daniel Oppenmayer. Que significa. Sálvese quien pueda. Perdón. No significa. Se llama. Sálvese quien pueda. En ese libro dice una cosa. Todo. Está pasando a ser robótico e informático. Ustedes están usando computadoras. Su celular es una computadora. Por si acaso. Chitita. La tecnología está en todo. Ya. Si ustedes van a hacer un juicio o algo. Igual. Las. Los. El gobierno tiene su. Bueno. En el caso de penal. Tiene su sistema que se llama JL. Donde ustedes pueden ver sus casos penales. Igual. Informatizado. Eh. Subido al. Perdón. A la web. Todo es digitalizado. Perdón. Informatizado. Déjame saca esa palabra. Ya. Todo es subido a la. A la web. Ya. Está digitalizado. Pueden seguir sus casos por internet. Las notificaciones pueden ser virtuales. ¿Han visto? Todo está yendo a la tecnología. Y en la actualidad. Como les he dicho. En un futuro. Van a haber jueces. Con inteligencia artificial. Con razonamiento lógico. Que van a tomar decisiones. ¿Será ético? Tal vez sí. Tal vez toman mejores decisiones. ¿Serán corrompibles? Porque los jueces. Bueno. En muchos países se corrompen. El sistema de justicia se corrompe. Pero. ¿Un robot podrá corromperse? ¿O habrá que ir con los que se corrompen? Que. Sistematizan estos robots. Crean los programas para estos robots. Para hacer que se corrompan. Entonces. Va a haber normativas. Que regulen eso. Digamos. El juez robot. Quien. No sé. Quien hackee un robot. Y afecta las decisiones judiciales. Va a tener una pena de libertad. De tantos años. Un ejemplo. A eso nos vamos. ¿No? Y ese pensamiento. En la filosofía de derecho. En la actualidad. ¿No? Con eso. Hemos. Finalizado. Este curso. De filosofía. Del derecho. Increíble. ¿No? Te hemos hablado más de dos horas. Es una excelente área. Es una excelencia. Que es mucho texto. Pero hemos podido aprender. Y bueno. Ya les he repetido lo más importante. ¿No? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía del derecho? ¿Cuáles son las escuelas? ¿Cuáles son las corrientes? Los pensadores más importantes. Saber qué es la libertad. Qué es la justicia. La justicia. Los derechos naturales. Derecho positivo. El derecho escrito. Todo eso nos ayuda. ¿No? Y tenemos el razonamiento. Lógico. Jurídico. Para llegar a las decisiones. Y de cómo se implementan las normas. Y las leyes. En los países. ¿No? Bueno. Me enfoco un poco en Bolivia. Porque yo soy boliviano. Pero esto va bien general. ¿No? Ya cuando vemos otros temas. Como. Derecho penalum. Y demás. Que vamos a estar haciendo los videos. O civil. Y ahí nos vamos a enfocar un poco más. En el sistema boliviano. ¿No? Más enfatizado. Entonces para eso nos sirve. ¿No? Para eso nos sirve. ¿No? También saber que el derecho se ha dividido. ¿No? Romano. Anglosajón. Excelente. Sigan adelante. Vamos a ir subiendo videos. El siguiente se viene de la teoría del estado. Para conocer los tipos de estado. Por si acaso. Que existen. En. Bueno. Que han existido. O existen. En la actualidad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber. A qué estado estamos sometidos. Y como hemos visto antes. El estado que es. La forma de gobierno. Que tiene su territorio. Su población. El tema de gobierno. Su soberanía. Su soberanía. Ya que se aplica en una región. ¿No ves? Entonces. ¿Qué normas? ¿Cómo se cree el estado? ¿Y para qué sirve? ¿No? ¿Y dónde nosotros vivimos? Literalmente. ¿No? Para que aprendamos a vivir de una manera más correcta. Y de mejor manera. ¿Ok? Están todos totalmente invitados. A unirse a los grupos de Whatsapp. Se está reactivando. La página web. En el mes de diciembre. Justo en navidad. Para que ustedes tengan muchos cursos gratuitos. Materiales gratuitos. En este caso. Que estamos hablando de derecho. Porque yo enseño también temas de informática. Muchos programas que pueden usar en su computadora. Muchos. Vamos a subir también hay memoriales. Cursos. Libros. De derecho. Para que puedan estudiar completamente gratis. Entonces. Unirse completamente gratis. Pueden escanear el QR. Si no saben usar QR. Ahí está el número de Whatsapp. Ya. O pueden ir a la descripción de este video. Que he dejado un enlace. Que pueden unirse completamente gratis. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Y recuerden. Pórtense mal.